Un matrimonio, has postergado un funeral, no has pagado la cuenta de la luz porque es más importante tu entrada, eso solo lo provoca un loco por el capo. Mi lugar en el estadio jamás lo cambio, ni siquiera por mi cama matrimonial, para ver a la celeste. Aquí se confirma en el aire el estilo único y original de Locos por el Capo. Locos por el Capo es una presentación de... Alto Madero Gestión Inmobiliaria, ven y únete al equipo ganador del corretaje de propiedades, arriendo, ventas, administraciones. ¿Tienes una propiedad y quieres arrendarla? ¿Deseas encontrar la vivienda para tu familia, la casa de tus sueños? ¿Quieres invertir en propiedades? Ubícanos en Facebook como Alto Madero Gestión Inmobiliaria o contáctanos al más 569-959-90279. Nuestro servicio y transparencia son nuestro mejor respaldo. ¡Happy Popcorn! ¡Saca a tu lado Happy! Únicas, suaves, crujientes y exclusivas de sabor. Cabritas tradicional, dulce, caramelo, chocolate, salada, merquén, natural y mantequilla. En formatos individuales y familiares. Ubícanos en Uber Eats como Happy Popcorn. ¿Quieres distribuir o surtir tu almacén? Happy Popcorn en Instagram. Ubícanos en Plaza América, detrás de las cajas del líder. En Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más con el mejor precio. Ofertas y descuentos todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en Avenida Einstein 857 a pasos de la carretera El Cobra en Rancagua. Además de cuidar la salud de tu familia, cuidamos la economía del hogar. Farmacia Manzanal, tu farmacia vecina. Mini Restaurant es el sabor de lo tradicional. Exquisitos platos desde 1974. Reservas. Escríbenos por WhatsApp al siguiente número. Más 569-747-18256. El longitudinal antiguo, 511 gultro. Nada como los almuerzos familiares en Mini Restaurant. El sabor de lo tradicional. JIR PBC, los capos del PBC. En Millano 820, Rancagua, mangueras de riego, aspersores, presurizadores, coditos de cobre, bombas de agua, estanques plásticos, artículos para piscina y ferretería en un solo lugar. JIR PBC, los capos del PBC. Estacionamiento Astorga 453, en pleno corazón de Rancagua. Cómodo, seguro y conveniente. Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado. Consulta por bebidas, dulces y artículos para el vehículo. Baño para nuestros clientes disponible. También tenemos estacionamiento para bicicletas. Visítanos en Astorga 453, frente al Colegio Sagrado Corazón. Estacionamiento Astorga. Te invitamos a visitar Nueva Clínica Clever Salud, con centro médico de especialidades, exámenes de laboratorio, centro de imágenes con resonancias escáner, intervenciones quirúrgicas de cirugía general, un equipo humano y profesional altamente calificado, infraestructura de primer nivel, tecnología de punta y atención por FONASA y SAPRE. Visítanos en Cáceres 630, Rancagua. Agenda tu hora en www.cleversalud.cl Y en nuestros teléfonos, 640-10600 o en nuestro WhatsApp, más 569-626-68935. Nueva Clínica Clever Salud, medicina inteligente pensada en ti. Sabemos lo importante que es tu familia. Por eso en Farmacias del Dr. Simi queremos entregarte grandes ofertas a precios muy pequeños. Ven y conoce nuestra amplia gama de productos. Visítanos en Alameda 2933, a un costado del Hospital Regional, al interior del Mall Plaza América en el local 142 y en Avenida San Juan 133, Paseo Parque Machalí. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato. ¿Cómo le va, querido amigo, a 10, 10 y 11 con 40? Buenos días, ¿ah? Sean todos bienvenidos a la fecha número 8 del Campeonato Nacional del Fútbol Chileno. Esto es O'Higgins, Wachipato, en vivo y en directo desde el Estadio El Teniente de Rancagua, al estilo único y original de Locos por el Capo. Lo vas a vivir, lo vas a gozar, lo vas a disfrutar, esperemos que sí, al estilo único y original de Locos por el Capo. No me encuentro solo, claro que no, está gente de zona, está nuestro relator puntual, don Jaén Limardo, y está también ya en zona de tribuna, don Francisco Espinosa. ¿Cómo le va, querido Francisco? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Ya, veo que están muy atentos. Está bien, ¿cómo le va, gente de zona? Gusto de saludarlo, profesor, maestro. Excelente, don Israel. Sí, ¿todo bien? ¿Le va, Jim? ¿Sí? Sí. Qué bueno, más alegro. ¿No se ha mandado ni un cóndor hoy día? No, un cablecito. Bueno, es así, seguramente vamos a estar rápidamente con nuestros amigos en la tribuna. Fecha que empezó el día de ayer, gracias gente, es un MC UA, el mejor. Empezó la fecha de ayer y partió de muchos goles, de verdad que una cosa impresionante. Bonitos partidos, tuve la oportunidad de ver los dos encuentros. ¿Estamos listos, don Bonito? De ver los dos encuentros, muy buenos, los dos en realidad. El de Everton con unión, unión en el Santa Laura, 3 a 2, hasta el minuto 80 iban 1 a 1. Buen partido y el de la Católica que con 10 lo termina ganando por 3 goles a 2 con un golazo del mismo Castillo. Ayudado, por supuesto, por el Castillo. No hay Castillo bueno. Ahora sí, Francisco, estamos contigo en la parte baja. ¿Cómo te va a gustar y saludarte? Ah, bueno. ¿A dónde están estos maestros? ¿Ah? Así, eh, 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 es difícil. ¿Tenemos en vivo la radio? Sí, está. Ah, no, no es culpa de ellos. Es culpa mía, ¿eh? Totalmente evitado. Conéctate de eso, gente de eso. Ahora sí. ¿Ah? Cuando uno se manda la embarrada, hay que aceptarlo. Y hay que... Uno se manda la embarrada y paga. Así se solucionan todos los problemas. ¿Ah? Pa' que sepa. Pa' que sepa. ¿Ah? Ahora sí, don Francis. Ahora sí, ¿cómo le ha dado Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, no. ¿Buenos días todavía? Buenos días todavía. Buenos días todavía. Todo bien, aquí ya estamos instalados en el estadio para lo que va a ser esta incógnita nuevamente que es O'Higgins de Rancagua contra Wachipato. Poca gente, ¿ah? Poca gente hasta ahora en el estadio. Está rico, está muy rico, buena temperatura. Está rico para hacer fútbol el día de la mañana, pero falta la gente. Sí, sí, es cierto. Pero es temprano todavía. O sea, no sé en realidad, pero no sé. ¿Cómo te va, querido Gabriel? Buenas tardes, gusto y saludarte. Hola, Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros queridos auditorios y a toda la gente que nos sigue en todas nuestras plataformas. Bueno, buenos días. ¿Vieron ayer un poquito de fútbol? Yo les comentaba a los locos por el Chac, que no les he mandado, ahí se los podía mandar, que hubieron muy buenos partidos, ¿ah? De verdad, muy, muy buenos. El de Unión con el Everton, que lo empataron a uno hasta el minuto 80, ¿ah? Y el Everton tiene un jugadorazo que él tuvo con Trera, lo da vuelta, se pone 2 a 1, y después la Unión saca a relucir lo que sacan ciertos equipos con categoría y con jerarquía y lo termina dando vuelta, nomás lo ganó Unión, 3 goles a 2, ¿ah? Bueno, creo que no lo vieron. ¿Me escuchas ahí o no? Sí, sí, ahí sí. Voy a ser sincero, me empecé a servir temprano ayer, así que no vi fútbol. Ah, ya, ya me imagino que el compañero también. No, 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 yo, pero el de, el de Everton no lo vi, pero el de Católica con Iquique sí lo vi. Bueno, buenos partidos los dos, ¿ah? Muy buenos partidos los dos. Y, y bueno, eso trajo algunas, no sé si problemas, pero hace que O'Higgins en la tabla de posiciones haya descendido, ¿ah? Quedó O'Higgins en el quinto lugar con 12 unidades. Primero está la Bo con 19, que juega el día de hoy, con Coquimbo. Yquique quedó con 16, la Unión con 13, cuarta la Católica con 12, tiene diferencia de gol de más 2, o sea, 2 goles positivos. O'Higgins tiene 12 también, pero tiene 0, ¿ah? 9 goles convertidos, 9 goles anotados, el capo de provincia. Sexto, Palestino con 11, un partido menos. Séptimo, Coquimbo con 11. El Everton, ya con sus 8 partidos jugados, que octavo fuera de zona de copas con 11 unidades también. Noveno, Colo Colo, que juega el día de hoy con 10. Décimo, Yublense con 10. Décimo primero, Cobreloa con 10. Y Guachipato, que nuestro rival, es el décimo segundo con 8 puntos. Falta que juegue, Copiapó, que tiene 6, que podría pasar a Guachipato. Y Calera, que podría también alcanzar los puntos, que tiene 5 unidades. Penúltimo, Lábaloas con 4. Y Cobresal, es el Chupita, 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 con 2 puntos. Juega paralelamente, lo decíamos, a este partido de las 2 y media. Universidad de Chile con Coquimbo, vamos a estar muy atentos porque es un partido que nos interesa mucho. A las 15 horas, Neublense con Palestino. A las 20 horas, el Audax con Calera, para mañana Cobresal con Copiapó. Y a las 20.30 del día de mañana, Colo Colo con Cobreloa, ponen la fecha al aire. Sí, claro, es importante lo que mencionas tú, delatar la posición de Israel, porque O'Kiggins, el día de hoy, si se queda con los 3 puntos, puede volver a la primera posición que nos encontrábamos la semana en un tercer lugar. Que, obviamente, para nosotros sería muy importante mantener, estando dentro de los 3 primeros. Y por otro lado, sabemos y lo conversamos la semana, el rival que enfrentamos el día de hoy, bueno, todos sabemos que fue el actual campeón del Puntos Chileno, hizo un tremendo partido en la semana, contra Gremio, donde les gana de visita, todos los que tuvimos la oportunidad de verlo, vimos un muy buen guachipato. Por lo tanto, va a ser un partido interesante. O'Kiggins también demostró lo suyo, frente a Unión en la Calera, el último partido, traiéndonos los 3 puntos arrancados. Por lo tanto, me extraña un poco también que la gente no acompañe a O'Kiggins y relativamente está teniendo una buena campaña. Independiente de que podamos estar o no de acuerdo con el Vasco, cómo plantea el equipo, lo pesado que puede ser, etc. Pero están los números. Y O'Kiggins estuvo en tercer lugar, ahora por los partidos que se jugaron en quinto lugar. Es una campaña, yo te diría, bastante aceptable, muy buena. Así que, no sé, espero que la gente se sume a última hora, pero que se sumen para que acompañe a O'Kiggins el día de hoy. A lo mejor la gente está escuchando a Carrasco y a Icete, y son líderes de opinión, por qué abril. Ahí hay una explicación también. Puede ser la ley de la gravedad carrasquiana. Sí, sí. Ah, que creen que la tabla de exposición es física cuántica, pobrecito. Ah, qué colegio ahora estudia ese muchacho. Pero bueno. Yo insisto, me intriga cómo algo tan pequeño puede dar tanto. Y bueno, Vicente es un niño especial. Usted sabe que este programa está a favor de la inclusión, y lamentablemente no lo puedo echar. Pero bueno, en otros tiempos hubiera sido detenido y desaparecido. ¿Cómo le va, Tatán? Un gusto de saludarlo. Sí, Tatán. Hola, hola, hola. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, para serle franco, más o menos. Tengo un lumbago complicado, ¿ah? Pero estamos bien. ¿Estáis bien? Estoy chico, así. ¿Estáis como en 90 grados? No, me levanté, di un pasito. Es que tienes que mirar el carné, vos ya no podés estar jugando la actitud. Así es verdad. Y espérese que vea la formación, me va a tener que cantar. Sí, 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 sí. Pero después cumplimos. Hay ocho que me den una patada también. Cuarto sabe el drogo. Tenemos de todo. Tenemos de todo. ¿Qué era para cantar? Linda formación. Me encontré con Roberto a la entrada del estadio. ¿Con qué Roberto? Te mando muchos saludos. Te mando muchos saludos. ¿Y a Roberto? Roberto Rojas. Ah, no. Me dijo, ve. Y después me dijo, Israel. ¿Cómo estás? Bien. Y ahí me enteré que íbamos 4-4-2. En esta jornada con Arnaldo Nazario y con el buen Esteban Calderón y quien va a aportar la jineta de capital, Moisa González. ¿Se la cambio por los viejos de estandarte? ¿Vas a decirlo? Sí, sí, no hay problema. Pero no hace nada. Con suerte me es el himno. Así que cuando quiera. Sí, no hay problema. Después, próxima transmisión. ¿Cuándo me toca? No, la verdad. Si Francisco también perdió, también debería sumarse al coro. Sí, yo voy a cantar adiós al séptimo de línea. O adiós a las siete líneas, como dirían algunos de nuestros integrantes. Salud a Jaboñe, Juan. Yo no lo dije, ¿ah? No lo dije, pensaba. Yo fui solamente un instrumento. Es verdad. Es verdad. Bueno, no sé. Salió recién Nicolás Penanich a hacer el trabajo pre-competitivo con Diego Carreño, también con el preparador de arqueros. Quizás se me olvida el nombre del señor Rolando Urzúa. Lo propio ya hace guachipato en el arco sur del estadio del Teniente de Rascagua. Harta gente afuera, sobre todo acá en el sector de la Galería 16. Todavía sin ingresar al estadio. ¿Cómo está donde? ¿Todo bien? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae. Hoy día O'Higgins con guachipato. O'Higgins que lo decíamos, lo presentaban también los muchachos un ratito. Va con el 4-4-2, con Yerko Leiva de titular. Esto frente también a la adhesión de Juan Fuentes, que hoy día no va a estar y deja la mitad de la cancha y a Moya con Leiva. Y adelante de ellos Arravelo con Sarrafiore. Y por supuesto la dupla de Arnaldo Nazario y Esteban Calderón. Ya revisamos también dentro de un ratito la formación de guachipato. Con el arbitraje del señor Matías Riquelme, que fue el árbitro central también del partido. Que O'Higgins cayó con la Universidad de Chile. Eso en el Estadio Nacional. Hace ya tres semanas, más o menos, que O'Higgins perdió aquel partido frente a la Universidad de Chile. Que va a jugar también, como lo decía hace un ratito Israel, a la misma hora, ¿no? A las 12.30 frente a Coquimbo Unido, supuestamente con aforo completo. Eso en el Estadio Nacional. Es una fecha que arrancó ayer en un muy buen partido. Muy, muy buen partido entre la Unión Española y Everton de Viña del Mar, que ganó la Unión por cuatro goles a dos. Perdía la Unión hasta el minuto 85. Perdía el partido y lo terminó dando vueltas sobre el final, ganando por cuatro a dos. Y después, en otro buen partido, la Católica que superó a Iquique en el norte del país por tres goles a dos. La tabla de posiciones indica que la U es el puntero del campeonato con 19. Iquique con 16. Es el segundo. O'Higgins, que hoy está hasta el quinto lugar y está con 12 puntos todavía. La Católica está con 12 también. Y la Unión Española se metió tercero después de su triunfo frente al Everton de Viña del Mar, muchachos. Así es, partidazos que se han dado en esta fecha, Javier. Y ojalá que también se ve hoy día un buen partido, entretenido para la gente, para la gente que viene en familia el día de domingo. Lo que es O'Higgins siempre ha sido una hinchada muy familiar y que disfrute de este partido, ojalá con un triunfo. Bueno, en realidad es lo mismo el número, pero lo importante es que nos quedemos con los tres puntos. Y ojalá que el esquema que plantea el Vasco el día de hoy no nos haga sufrir tanto. Al final estamos siempre en la misma lógica. Tenemos a veces los partidos un poco cerrados, pero cosas que pasan en el destino se empiezan a complicar. Pero nada, yo espero que el día de hoy las incorporaciones que llegan desde el primer minuto, que es la vuelta al Toño Díaz, Yerko Leiva que va del minuto uno, sean un gran aporte para nuestro plantel, para nuestro emprendimiento táctico que va a tener el Vasco el día de hoy. ¿Estás por ahí, Javier? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, ya. ¿Se ha dormido, Javier? No, tranquilidad. Ah, tranquilidad. Quetoprofeno. ¿Se está infiltrando? Si alguien tiene algún quetoprofeno, alguna cosita. Yo ando con un beso a esta suerte. No, pero ese es padre, Vicente. A propósito, ¿viene? ¿Se supone? No sé. Bueno, no sé. No sé. Estaba viendo el once inicial también que va a presentar Guachipato en esta jornada y que va a jugar con camiseta alternativa, igual que Higgins. Ambos con camiseta alternativa en esta jornada, muy parecida a la que viste en esta jornada, mi buen amigo Gente de Zona. ¿Cómo está, Gente de Zona? Excelente, don Javier. ¿Cómo le va a usted? Bien, 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 bien. El ENM. ¿Qué significa ENM? El uno del marido. Ah, claro. Después en el sin censura podemos decir otro significado, porque hasta ahora estamos en la radio. ¿Por qué le dices eso? Estamos en la radio. Estamos en la radio. Estaban los bomberitos. ¿Ah? No. Saluda, Saluda Bomberito. ¿Cómo está Bomberito su performance el día de ayer? Saluda Bomberito. Lo vi en el Facebook al Claudio, al Patton, al Claudio Patton, que estaba ahí en la fiesta de Bomberito ahí en los cinco años de la mañana de los recuerdos. ¿Cómo lo pasaste, Bomberito? Bien, bien, bien. Estuvo entretenido ahí con todos los auditores. Estuvimos ahí, así que nos acompañaron harto en el Club de la Cuerca, así que bien, bien, bien. ¿Y Gente de Zona? ¿Fue o no? No, no fui gente de Zona. ¿No fuiste? Estaba trabajando. Estaba de turno. Eso es distinto. Son cosas distintas estar de turno, estar trabajando. Salió Guachipato ya a hacer su práctica, ¿no? Los once titulares que va a presentar en esta jornada el señor Sanguinetti y también las alternativas para este partido del último campeón del fútbol chileno y que además viene de una linda victoria en Braseo sobre Gremio por dos goles a cero. Por eso en el marco de la Copa Libertadores va a jugar a mitad de semana también Guachipato con Palestino su partido pendiente por la fecha anterior del campeonato nacional y después de aquello va a seguir con su itinerario normal pero además tiene que jugar por Copa Libertadores. Es puntero de su grupo, el que comparte con estudiantes de la plata y también con Gremio además de los bolivianos de The Strongest a quienes juega su próximo desafío en el cap de Talcahuano. Aquí salta la cancha O'Higgins, el primero que lo hace el platinado, Camilo Moya, Fabricio Rabanelli metió. El Beckham chileno. El Beckham, sí, se ve igual, se ve igual, se ve igual. Sale O'Higgins ya a hacer su trabajo precompetitivo por supuesto en esta jornada con Nicolás Peranich, va a formar Nicolás Peranich en portería la línea de cuatro en el fondo con Moisés González por la banda derecha que además va a ser el capitán, la dupla de centrales que usted la conoce es Mosevich y Juan y Díaz. Vuelve Antonio Díaz también como lateral izquierdo con la camiseta 15 en la mitad de la cancha va a estar Camilo Moya con la 5 acompañado un poquito más adelante a lo mejor de Jerjo Leiva con la 8 adelante de ellos como dupla creativa Martín Sarrafiore y Brian Ravelo y por supuesto dupla en ataque Esteban Calderón y Arnaldo Nazario para esta jornada de fútbol El Fenómeno para esta jornada de fútbol entre Higgins y Guachipati que estuvo en conferencia de prensa o fenómeno en close the door no sé, poder cerrar puertas, lanzar puertas hacia adentro lanzar puertas lánzala, lánzala así mismo dijo creía que estaba jugando a él, muy tonto muy bien ya, estuvo a O Fenómeno algo deslizó, dijo y no me quedó ni una claro difícil que me pierda gole así lo hacen ver bien los compañeros así, Francisco creo que dijo Gareca, soy chileno también ah, bueno oiga, le mandé dos personajes abajo no sé si podemos compartir con ellos tendrán ya puesto retorno, don David Musa no, 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 retorno nada están ah, pudieron haber el partido, maravilloso sí, no, están jugando Candy Crush ah, jajaja oye, viste, no está, yo pensé que no iba a ir a jugar jugando otra cosa, carlito castillo con David Musa ah, ah carlito, ayer carlito, ayer carlito, ayer aparte que David, igual es alto carlito, ayer extrañaba mucho a Juan Pablo Mendes, ah, le mandaba un abrazo grande a jugar al palo encebado ah, ¿cómo se llamaba ese? a las espadas eh, no sé a la escondía china ¿cuál es la escondía china? ¿el candado chino? no, pero se ha tocado son las 12 del día, Dios mío esta hora es su mamá de estar en misa y usted dice esas cosas, Dios mío bueno, está bien un lapsus sí, sí está bien oye, Gabriel, ¿qué te parece de ti esta performance de Guachipato en la semana? y ¿cuánto afecta lo anímico y lo futbolístico para el Frente de O'Higgins esta tarde? sí, mira, obviamente, bueno, lo hemos hablado, que todos los equipos que están en, bueno, ya sea en Sudamericana o Libertadores obviamente sufren un desgaste que es físico y es natural, que todos lo sabemos sobre todo cuando viajan al extranjero, horas de vuelo, hoteles, buses o sea, toda una logística que el jugador obviamente se puede gastar sumado a eso, claro, a veces cuando está en este campeonato los partidos son muy, están muy cercanos que se den creo que Guachipato en su próximo partido es como unos nueve días más, más o menos por lo tanto, claro, uno ve los jugadores que están, no vienen con un equipo alternativo por lo tanto, obviamente es un equipo a respetar, el actual campeón de fútbol chileno hizo un buen cometido en Brasil contra Gremio ganándole y cita por lo tanto, es un equipo que tiene herramientas y tiene los argumentos necesarios como para poder estar el día de hoy acá y ganarnos y en el fondo vienen con un muy buen nivel pero O'Higgins, ustedes saben, es una caja de sorpresas y esperemos que el día de hoy nos sorprenda gratamente y podamos ganar O'Higgins se ha demostrado que también tiene sus herramientas que puede pelear por algo importante este 2024 independiente que Guachipato tenga estas dos características que sea el campeón actual de fútbol chileno que haya ganado en Brasil a Gremio nosotros los podemos derrotar no sé si fácilmente pero si hacemos un partido inteligente bien planteado y con los jugadores en un 100% se puede obtener los tres puntos así que es de esperar que se nos dé de esa forma estamos en casa hay que retomar la senda del triunfo que ya habíamos iniciado en un campeonato con un 2023 donde jugar acá en el Teniente parece que no nos parece en realidad no nos benefició en nada la peor campaña histórica en el estado del Teniente y eso ya se dio vuelta un poco la página este año pero eso hay que confirmarlo y hay que confirmarlo fin de semana tras fin de semana y nos toca hoy día y hoy día hay que ganar hay que ganar Francisco y Dios no usted no debe salir con la historia de Don Vicente que es el equipo que tiene que perder porque ojalá se vaya no las probabilidades como va a meter la probabilidad sí, sí la física cuántica sí está por algunos no Higgins tiene que ganar sea quien sea el rival en Rancagua tiene que ganar siempre me parece que un poco lo que hablábamos la semana el técnico me parece que entendió quizás un poco no sé si el mensaje o la idea o el objetivo que es ganar acá en Rancagua me parece que le da un poco más de fútbol bueno el cambio viene un poco obligado porque Juan Fuente apareció ahí en la lista de lesionados pero me parece que la inclusión de Leyva le va a dar un poquito más de fútbol le va a dar un poco más de salida quizás un poco más fluida sabemos que Juan Fuente con la pelota en los pies no es de los más no está Juan Fuente está en el parte médico ¿qué cosa? perdón está en el parte médico Juanito Fuente por eso sí está en el parte médico el cambio quizás un poco ligado una lesión muscular otra vez ¿ah? una lesión muscular otra vez que maldita lo deja fuera el capitán Fuente pero me parece que el cambio es acertado la otra opción era Cristóbal Castillo pero me parece que Jerko Leyva tiene un poco más de fútbol y eso nos va a dar quizás una salida un poquito más limpia y la inclusión de dos delanteros que lo hablamos el día viernes yo era de la idea o pensaba que el técnico iba a salir a esperar a su clásico guareneo con un solo delantero pero va con dos y nada pues esperemos que le resulte a diferencia de los dadores uno quiere que gane O'Higgins siempre me avisa cuando llegue Carlitos con David estoy preocupado ya David está listo si con retorno y todo con retorno y todo déjeme saludarlo entonces como le va se lo paso chiao fratello como le va como andiamo buongiorno buongiorno buenas tardes ya tiene toda la razón muy buenas tardes como le va a todos que gusto estar acá en el estadio nuevamente y gusto también saludar a toda la gente que nos está escuchando por la radio por el youtube en la región en su totalidad así que aquí estamos les confieso si que estoy un poco inhibido de comentar en este preciso minuto porque estoy en un estado de análisis respecto de la formación entonces si me conceden un minuto estoy en profundo estado de reflexión respecto de como se va a parar O'Higgins el día de hoy ahora igual escuché a nuestros compañeros lo que nos estaban indicando así que creo que tengo ciertas nociones opinen lo contrario oiga y su compañero Frodo no está por ahí si claro el hincha más ABC1 de Carlos Castillo por favor saluda de su tribuna bueno gracias por el halago David creo que es un una cualidad que no me corresponde pero bueno lo tomo como algo de buena fe un saludo para toda la gente que nos escucha el día de hoy que se levantó temprano que está ilusionada junto a nosotros acá escuchando y palpitando lo que ya va a ser en poco menos de media hora lo que va a poder hacer O'Higgins frente a un equipo que viene de un resultado no menor pero que en el campeonato también viene un poco alicaído así que a pesar de ser el campeón defensor de este campeonato creo que un equipo ganable si O'Higgins hace las cosas bien como lo ha hecho un pasaje del campeonato creo que puede ganar y encaramarse la dada de las posiciones oye Carlos tú analizaste la formación del día de hoy si estuve revisándola y bueno la verdad es que yo nunca he entendido lo de los dos contenciones salvo que sea un 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 equipo que la Premier League están obligados a a que cada punto sume para el descenso pero el O'Higgins nunca lo he entendido y y bueno entiendo que esta vez es por un tema de fuerza mayor la salida de Juan Fuentes pero pero ojalá que la inclusión de Jerko Leiva que es un jugador que creo que puede jugar en esa parte del campo pero creo que también tiene características más de mixto pueda hacer entender a González que este equipo tiene que jugar para adelante tiene que no 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 respetar a a todos los rivales y sobre todo el de local hacerse respetar así que ojalá que le dé un poquito más de salida y el fútbol en la mitad en la mitad de la cancha Jerko Leiva a a estos Higgins y que pueda ser una un alivio para Sarrafiore y Ravelo que son los encargados de conducir y y de generar oportunidades oye yo no sé si yo estoy muy mal digamos en el encuadre pero por favor si es que estoy mal corrígeme pudiese darle Jerko Leiva una apertura por el lado derecho a lo que puede ser a O'Higgins o no o sea no tan solo como una simple contención de como tú lo mencionabas pero pensando de que aparentemente la banda derecha estaría por Moisés González entonces quizás Jerko Leiva si se carga un poco por ese lado podría generarle una especie de apertura por esa banda tomando en consideración de que por el otro lado bueno está Antonio Díaz que ya bien sabemos que él prácticamente tiene un recorrido completo por la banda independiente de que en qué zona defina más defina menos digamos pero se podría decir que ese lado estaría como ya más completo digamos más ordenado también Brian Ravello que muchas veces también se carga por las orillas entonces no sé estoy como te digo siempre siempre conjetura obviamente gustaría escuchar la opinión de los expertos de lo que pudiese ser el trabajo quizás más en materia ofensiva por parte de Jerko Leiva podría ser perfectamente yo creo que un lado de la cancha Andojín no ha podido completarlo y por eso también yo creo que la salida de Contreras del equipo es porque nunca tuvo compañía en ese lado quizás no se vio su potencial justamente porque las veces que él se pudo que él pudo subir no tuvo compañía recordemos que el que solía hacerlo ahí el año pasado era Castro y Ormazábal y hoy ninguno de los dos están en el equipo entonces quedó muy solo Contreras en los primeros partidos y quizás es lo que viene a complementar un poco Jerko Leiva no sabemos no lo imagino como carrilero sí pero quizás sí suplir esa parte del campo donde generalmente O'Higgins tiende a no usarla mucho porque corrígeme si estoy mal partiríamos con línea de cuatro como Ise González y Toño Díaz los centrales que serían Mosevich y Juan Ignacio Díaz perdón y ya luego empieza un poquitito el descuadre de que nosotros tenemos que tratar de lucidar tiendo a creer de que el volante más retrasado es Camilo Moya que muchas veces incluso puede estar dentro de la misma línea de los centrales yo sé que Camilo Moya genera mucho recelo en la hinchada celeste pero bueno pero es lo que hay es lo que hay quizás Jerko Leiva como te digo pudiese darse una especie de como volante por el lado derecho flotando por esa zona tomando en consideración también de que Moiseo González no tiene tanta vocación ofensiva y por el otro lado perfectamente podría estar Brian Ravelo que se cargue un poco por ese lado bueno está también Calderón Calderón que creo que no tiene ningún inconveniente de tomar la banda puede incluso turnarse digamos en lo que puedan ser ciertos minutos del partido por uno u otro lado dejando a Arnaldo Castillo como el eje de ataque y Sarrafiora Sarrafiori perdón que no sé si es difícil como establecer una una posición determinada porque muchas veces teniendo quizás ciertas responsabilidades defensivas también en materia ofensiva más bien en libre entonces pudiésemos creer de que él junto con Brian Ravelo pudiesen ser los volantes que estén más libres respecto de la responsabilidad que puedan tener en materia ofensiva y teniendo en consideración de que va a tener ayer Coleiva que le genere espacio por una banda Calderón por la otra y bueno y Arnaldo Castillo también que que ese derechamente va a ser la referencia de ataque para el día de hoy si puede ser es una de las posibilidades lo de Calderón yo comparto anduvo muy bien abierto en la banda el partido pasado creo que es una posición donde no le genera problemas y considerando el último partido Moisés González que yo por lo menos David lo vi súper bajo el partido me refiero al partido en casa frente a Quique no fue prenda garantía por lo tanto yo creo que el técnico Asconzabal la indicación que le va a dar a Moisés González es que él prácticamente no pase la mitad de la cancha y que siempre sea su prioridad cuidar el lado derecho porque bueno sabemos lo que pasó contra Quique es por ahí donde generaron varios de los goles así que claro claramente Guachipato no tiene el mismo poder de fuego que Calera que prácticamente no ofreció nada ahora sí un rival un poco más de cuidado en temas ofensivos y por eso mismo yo creo que va a ser Moisés paraíto ahí atrás sin pasar la mitad de la cancha creo yo ¿Quiere comentar algo Francisco? No, no tengo una duda la gente del Chac está preguntando tiene una duda preguntan si el lumbago de Limardo es por hacer aseo o por lavar losa no sé si Javier nos puede comentar ¿qué pasó? no, no le eché la pregunta no, lo que usted te pregunta es si el lumbago es por la hacer aseo la losa por el aseo el chancho va a ser el chancho claro si no la virutilla más complicada sí pero bueno pero lo importante que le dieron permiso eso es lo importante no, no menos me dijeron que fue al hospital y vino para acá ahí se tiene que pasar buena buena el doctor a ver los lumbagos sabía la cola que había buena tuve que esperar en el estadio no, no, no me dejaron con suero no, no voy a hacer la gran la gran fancastón voy a la casa del vecino claro voy a la casa bueno no hablemos de los vecinos complicado complicado oye, pero Francisco que piensa respecto de la formación menos lo que estamos conversando con Carlos respecto de lo que yo creo que la niña de cuatro está sentada creo que no da para discusión por cierto es lo que creo como se va a dar el cuadradito digamos del medio campo respecto a la posición que puede tener Jerko Neiva porque en el fondo vamos a tener a Camilo Moya que es el más centralizado Sarrafiore con Ravelo que si bien ellos igual la pueden hacer un retroceso pero probablemente van a tener una cierta holgura en cuanto a materia ofensiva y como se va a armar en el cuento con Jerko Leiva y Calderón porque sé que Calderón puede ir por las bandas pero ¿por qué banda? ¿y dónde iría Jerko Leiva en este esquema? lo que pasa es que conociendo a nuestro técnico el reemplazo Leña de seis Leiva reemplazando a Juan Fuente primero que todo va a tener que cumplir una labor defensiva ¿y quién va a ser el que va a cumplir esa función que cumple Juan Fuente de meterse entre medio de los centrales de terminar con una línea de cinco entonces vamos a ver cuál es la instrucción que tiene Leiva tiendo a pensar que no va a ser asóciese con Calderón en labores ofensivas sino que dedíquese a quitar y tirar la pelota para arriba pero él no puede eventualmente tener alguna faceta ofensiva cargándose no sé por el lado derecho casi como el típico volante el lateral volante que llamaba Don Nelson Bonifacio Acosta digamos que se carga sin ser defensa sin ser delantero pero flotando en la zona de medio campo no sé si nuestro técnico manejará esos conceptos no demasiado ah ya pero usted postula en el fondo a Leiva como una contención junto con si quiere una explicación mucho más evolucionada puede preguntarle ahí a Vicente Castillo que viene llegando algo que meta un poquito de física cuántica se va a apagar el micrófono de usted abajo ah ya pero en el fondo en el fondo démosle el pase arriba mejor perdón termine y dé el pase para arriba por favor ah ya entonces tu postura Francisco de que va a estar muy cercano a Camilo Moya ayer con Leiva yo creo que sí yo tiendo a pensar que su función va a ser más defensiva ya vamos con el pase entonces a Caseta se quedaron dormidos y eso que no están pidiendo el pase a Caseta yo creo que el partido de hoy la incorporación de Calderón me hace más sentido a mí de que Higgins estaría buscando a diferencia de otros partidos iría un poco más al ataque o bueno con Arnaldo Nazario también yo creo que va a ser distinto a ser como el planteamiento muy parecido al que hizo Higgins en su primer partido frente a Copiapó me tinca que por ahí va lo que quiere plantear el Vasco el día de hoy y esperemos obviamente que le resulte ese esquema un poquito más ofensivo más atrevido más osado y al final eso es lo que hay que hacer es que atreverse un poco más no refugiarse tanto si bien podemos podemos en el fondo la parte defensiva obviamente es relevante porque de ahí se empieza a entender un poco la lógica del juego y poder ir creciendo poco a poco y cuando tenéis las ocasiones peniquitarla y eso es lo que a Higgins le ha faltado ha faltado tener esa ansiedad ese hambre gol que nos permite en el fondo dar vuelta al resultado ganar fácilmente e incluso los partidos no sé me parecieron que muchas veces fue injusto el resultado perdiendo un último minuto con la Universidad de Chile un 1-0 nos quieren un par de ocasiones de golpes no la aprovechamos hay que atreverse más hay que disparar fuera del área o dentro del área donde la tengáis hay que probar al arquero rival en el fondo Higgins muchas veces ha pasado muchos pasajes del partido que quieren tocar y llegar casi al área chica tocando como si fuera un baby football esto no es así Higgins tiene que buscar otra alternativa si no te resulta a través de centro a través de jugar hay que buscar otras fórmulas en el fondo eso es lo que tiene que hacer el bajo y los jugadores se tienen que ater un poco más si los muchachos quieren opinar alguno por acá ojo que fíjate que yo creo que al menos hasta este momento es lo que más lo sostiene bueno voy a decir una obviedad pero lo que lo sostiene al técnico es simplemente los resultados que ha tenido porque claro por juego seguramente si uno empieza a rebobinar y empezar a analizar partido tras partido en especial los partidos que ganó nunca fue un partido que nosotros se nos haya generado la convicción absoluta de que ganó bien o sea siempre fue muy ajustado con ciertas casualidades con ciertas situaciones que el rival te puede haber hecho el empate a último minuto entonces siempre fue con lo justo salvo salvo creo que el primer partido bueno cuando el equipo ya regresa luego de de su trabajo para camarines para probablemente la última charla la última renga que se peinen para entrar al campo de juego entonces claro es difícil un poco analizar respecto de lo que se le escuchó se le escuchó clarito a Carlos Castillo entonces claro un poco complicado entender cómo fue a plantear el día de hoy el partido desconsado tomando en consideración también el partido pasado al menos para mí desde mi visión algo distinto hizo desde un punto de vista de que estando con la ventaja de 2 a 0 no se mete atrás siendo un partido muy trabado recordemos también que bueno que el equipo rival tuvo un expulsado entonces en definitiva simplemente vamos a tener que tratar de que cuando concurran los primeros minutos del partido ver cómo lo va a plantear Alconzal mi opinión mi opinión es que seguramente va a intentar imponer condición dentro de las limitaciones que él tiene respecto de su de su de su como decirlo de su ADN pero tomando en consideración de que hasta el momento todos los partidos que ha ganado muchachos no ha mostrado mucho no ha mostrado mucho no vamos a hablar de los partidos que pierde pero al menos de los partidos que ha ganado creo yo que claro deja el sin sabor o la incertidumbre de que quizás con qué no podemos contar el día de hoy que sea una buena presentación que que vayamos siempre con lo justo o que derechamente que ojo que puede ser una posibilidad que le entregue el campo de juego a Huachipato y que sea Huachipato el equipo de moda en este momento por lo que le pasó en la semana en Copa Libertadores es que lice y llanamente le entregue un poco la iniciativa a Huachipato para que sea este el equipo rival el que proponga es una opción y creo yo que conociendo al técnico compañeros creo que no es descabellado y lo otro también no sé se me olvidaba comentar un poco el tema de los cambios muchas veces se criticó al Vasco por los cambios tardíos a cinco minutos que termine el partido donde entran jugadores porque tenemos buena banca y jugadores que finalmente no se les da el tiempo necesario para poder dar vuelta un resultado poder hacer algo hacer algo más el partido anterior con la calera vimos que los jugadores que entraron tuvieron más tiempo y se vio reflejado en el resultado por lo tanto yo creo que el técnico me da la impresión que está entendiendo esto independiente que no haya estado el partido pasado sabemos que está apenado el tema de los mensajerillos etcétera etcétera pero obviamente hay una tendencia que es el entrenador por lo tanto yo me quedo con eso de que se les dio más minutos a los jugadores que están embarcados para poder en el fondo general los resultados que uno quiere ojalá que dependiera la elección y que no sé buena nota que no entre tres minutos o sea cinco minutos cuando un jugador está mal un rendimiento está mal en el primer tiempo lo tiene que sacar el inicio del segundo no tiene que esperar al minuto 80 para poder hacer algún cambio sabemos eso sí que el técnico es muy reactivo es muy reactivo no tiene una iniciativa respecto para leer bien el partido o quizás la tiene pero las señales que ha dado desde que ha estado dirigiendo a Higgins es que no es así no es así ¿quién tiene retorno ahí abajo? estamos todos con retorno pensé que no lo he escuchado pero bueno vamos a repasar no, que no se escuchaba sí, bueno está bien usted me escuchó ahora recién claro pero nadie más ya oiga vamos con las formaciones del capo de provincio querido Javier póngale hola hola ahí sí hola hola bienvenidos estaba escuchando recién al buen Marco viene a saludar yo pensé que iba a saludar Marco ¿qué le había dicho? no, no, no me dijo uy me ha sentido pésame me dijo me piensa que yo siento la encarcelación del alcalde pero estaba muy contento pero está bien había otro que estaba triste un rojo y negro pero bueno eso es para para otros temas vamos a la formación de Jiggin ¿te parece? se le acabó la teta oye bueno ya no me voy a poner música tan temprano con la 22 sale Nicolás Peranich en portería por supuesto para el capo de provincia esta es la formación que presenta Juan Manuel Asconzábal para el partido frente a Guachipato Nicolás Peranich en portería con la 22 línea de 4 en el fondo con la 17 el capitán en esta jornada Moisés González las dos defensas centrales con la 26 Leonel Mosevic la 14 para Juan Ignacio Díaz y con la 15 reaparece por la banda izquierda Antonio Díaz en la mitad de la cancha con la 5 Camilo Moya la 8 es para Jerko Leiva adelante de ellos con la 7 Martín Sarrafiore la 10 es para Brian Ravello con la 28 en ataque Esteban Calderón y la 9 es para el fenómeno Arnaldo Nazario en la formación de hoy día de El Capo y para la suplencia para la suplencia Diego Carreño con la camiseta número 1 la 4 es para Pedro Navarro la 11 es para Carlos Sausky la 16 es para Cristóbal Castillo 18 es para el enano Diego Bonanote 21 para Octavio Bianchi y la 23 es para el gato Brian Torrealba Matías Belmar y Esteban Moreira ya son latamente conocidos por supuesto y hace mucho rato que están lesionados y se integra al parte médico Juan Fuentes esta semana el hombre que juega con la camiseta 6 el capitán del equipo por una sobrecarga muscular actualmente en quinesioterapia es lo que decía el parte médico Celeste motita yo creo que le debí invitar igual a Claudio Palma si le sale bueno a Romay que grande Romay y tenemos formación del acerero querido Javier si tenemos la formación de de Guachipato por supuesto en esta jornada el equipo que dirige don Javier Sanguinetti tocayo buen jugador en esos tiempos buen jugador si señor Martín Parra es el portero camiseta número 1 línea de 4 en el fondo con la 5 Felipe Loyola la 4 es para el capitán Benjamín Gasolo lo acompaña Renzo Malanca con la número 13 y Antonio Castillo cierra la línea de 4 con la número 2 vamos a ver Montes Gonzalo Montes buen jugador ese Gonzalo Montes en la mitad de la cancha con la camiseta 8 lo acompaña Jimmy Martínez y también Silva eso en la mitad de la cancha adelante por derecha con la 21 Brea por izquierda con la 23 Cris Martínez en el centro del ataque con la 9 el Maxi Rodríguez es el equipo de Guachipato lindo equipo y para la suplencia para la suplencia del aceleró Zacarías López es el portero suplente con la número 17 el Sacha Saez también espera su oportunidad con la 11 Carlos Villanueva el hombre que viene de Colo Colo con la 14 Gutiérrez Cárcamo Maxi Gutiérrez y Torres es la banca de Guachipato bien el campeón que ahí está en cancha ya vamos a jugar yo primero bueno bueno vamos a jugar yo primero ya muchachos atención Francisco David Carlos Gabriel resultado para el día de hoy que fue yo digo que lo gano es Kiggins 2 a 0 y amo también Francisco O'Higgins 2 Guachipato 2 Gabriel O'Higgins 3 Guachipato 1 David gana muy ajustado O'Higgins 2 a 1 Carlos jugando Candy Crush debe estar con los niños es una conferencia de dadores aquí pero sabe que está el único castillo que sabe de fútbol perdón Carlos Castillo padre Don Carlos Don Carlos que eche la muleta muy buena ¿Quién está con la muleta? Sí Por Dios El mundo se va a acabar muchacho Lánzala Lánzala El mundo se va a acabar Ya estamos querido Javier es hora de que tomes el mando toma agarra el mando no más aquí está aquí está agarralo lánzala lánzala mami vea chapao eh bueno chapao vete aquí que abrazo de Alconchaval con Sanguinetti abajo ahí en la orilla de la cancha para O'Higgins que viste idea de rojo negro y rojo Guachipato con una camiseta Blanca Con rayas azules Pantalón blanco Y medias blancas Para el último campeón del fútbol chileno Que está acá en Rancagua En este lindo partido Que está por comenzar a dos minutos De que el señor Riquelme dé la instrucción No maestro, yo no puedo Muchas gracias, te agradezco ¿Javier? ¿Qué pasó? Me preocupa El trío arbitral ¿Por qué? Con ese color amarillo Tipo Trulli Nolan Puede ser complicado para nuestro técnico Es cierto A lo mejor por eso El saludo fue bien lejos de los entrenadores Nos vamos a acercar poquito Ahí está la fotito De esta De esta jornada por supuesto Foto oficial del equipo que entran Con 22 niños socios En esta jornada Debido por supuesto al Sextajísimo noveno aniversario De O'Hibin de Rancagua Ah, por supuesto Gente de zona ¿Qué bruto no diste gente de zona? Alimentándose Muy bien Ahí está Así que la foto con los niños Yo ya he hecho esta campaña Durante la semana también Ahí está la foto del capo de provincia Que le va a estero Sale a la cancha con Peranich Monse González Mosevic Juan y Díaz Y Antonio Díaz En la mitad de la cancha Moya Yerko Leiva Martín Sarrafiore Brian Ravelo Esteban Calderón Y Arnaldo Nazario En la formación de O'Hibin Gracias a Dios no hay licencia Involucrado No hay bono involucrado Dígame ¿Qué le pasó? Oye Me estaba fijando a lo mejor No Me fijé este partido quizás ¿Ya? Pero el marcador de O'Hibin Es como la imitación Del marcador antiguo Que había en el estadio del Teniente Sí, pero Se hizo hoy Muy buen detalle ¿Qué detalle? Se hizo hoy, ¿cierto? Sí, se hizo hoy Lindo detalle Detalle lindo Lindo detalle Detalle lindo Uy Llamó a la bufa Lindo No está Vaya, menos mal Sí, pero se ve boni Falta pachuco nomás Nos faltamos a todos Muchachos Hay una caseta desocupada A nuestro lado Por si quieren Podemos enviar a los castillos Para allá, ¿o no? No, no, no Se acaban a ocupar Escúchame, porque están en una Acalorada tertulia Fútbolística Entre ellos Se acaban a ocupar la caseta No Convención de D'Aurio Fue gestion Y no acaba de nadie más Hay minutos de silencio Muchachos Sí Hay minutos de silencio Sí Por Margarita Pilar Campos Pérez Sí, señor Que es la madre De Antonio Díaz 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 ¡Muchas gracias! Gracias Marco Un minuto de silencio No es todo desconocido por supuesto ¿Vagamos que la prueba de sonido? Claro que sí, claro que sí Sí, 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 saluda a todos los locos por el Chac Ah bueno, a ver Qué volumen metiste A ver ahora, a ver Saludos a todos los locos por el Chac Pero con ganas, ahí comenzó Comenzó Aquí arranca El partido por supuesto entre O'Higgins y Guachipato Guachipato y O'Higgins, O'Higgins y Guachipato Acá en la cancha del Teniente Ya movió O'Higgins que va a atacar De Sur a Norte, en la primera etapa De Norte a Sur lo va a hacer Guachipato De Norte a Sur, acá está Leiva Moviendo la pelota hacia la derecha Para Calderón que se viene al tiro recién 20 segundos Corre Calderón contra Castillo Acá está Calderón sigue con la pelota Pasada por su espalda Leiva Pero se pierde la pelota por el fondo Va a salir Martín Parra, gente de zona Lava Pro, el autoservicio de lavado de Shell de República Ven y lava tu auto con nosotros Ficha de lavado 2.000 pesos, ficha de aspirado 2.000 pesos Y dale cariño a tu regalón Además contamos con la gama de productos premium Shell Keltar Visítanos en la Shell de República Si señor, ahí estamos Acá va a sacar la pelota Martín Parra Desde el fondo Nuevecito de paquete Un francito, aquí está Antonio Castillo Tirando esa pelota para que venga a correr Rodríguez Sale el Niko Peranik Que aquí está con el balón Ya lo agarró y ya lo lanzó Lánzala, le dijo Aquí está Juani Díaz Sale desde el fondo Juan Aquí está Juani Y toca para Mosevic Acá está Leonel Busca la salida Leonel Mosevic Busca un compañero que se muestre Prefiera el pelotazo para buscar a Arnaldo Viene primero el cabezazo de Renzo Malanca Defendiendo esa pelota en la mitad de la cancha Acá está para Silva El 15 Toca la pelota para Castillo Castillo buscando a Chris Martínez Un poquito más adelante todavía El balón en el sector de Guachipato Sale Silva Pelota adelante para que venga la carrera de Brea Primero Juani Díaz Intercepta la pelota Recuperó Higgins Juani tocó para Leiva Acá viene Leiva Quiere avanzar con ventaja Balón para Arnaldo El Arnaldo premier al área Dejo que se pierda Esa pelota igual que Benjarín Gazzolo Va a salir desde el fondo Martín Parra Tienda Upita Abierta las 24 horas al día Siete días a la semana Las mejores promociones Octobo hamburguesa Papas fritas y más Gran variedad de cerveza y licor para tu lección Acumula.cmr en cada compra Visítanos en la Shell de República Sale Aquí está Aquí está Saliendo Loyola La pelota en la mitad de la cancha La perdió Guachipato la regaló Gasta para el platinado Fabricio Rabanelli Camilo Moya Que peinado metido Moya Impresionante Y... Algo como Jamposo Por ahí Saloluna Por ahí va los... Saloluna Saloluna Tú y yo a la fiesta A ver... Bocevich Estoy asustado Estoy asustado Ojalá que ganes hoy Un mulenazo No muchachos de... De los atletas de la risa Pasamos... No sea... Detrás del muro completo Como veinte integrantes del elenco hoy día Alguien dijo... Alguien dijo que vinieron los enanos del moroteo No seas todo 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 Va saliendo... Y el dos cuerpos Ahí está completo Ahí estamos Va a jugar otra vez Guachipato El de la banda Tranquilo, tranquilo Gracias por el café Tan solo Balón que venía el recepción del Maxi Rodríguez Acá venía el ataque también Cris Martínez Primero está Moisés González Que hoy día es el capitán del equipo Acá está saliendo con Nico Peranich Va a abrir hacia la izquierda la salida Para que aparezca el Toño Este es el Toño Díaz A recorrer la banda Toquecito corto ¿Para quién? Para Camilo Moya Aquí está el número cinco Sale Avanzándose el círculo central Como dicen por ahí Acá está la pelota La tiene Leonel Mosevich Acá está Mosevich Salía con Juani Díaz Este es Juan y Díaz Cuatro minutos con diez cero cero Acá la pelota viene cambiando Toda, toda Pero fue mucho Va a salir el lateral Guachipato Mico Piloto por ti Todo Cancela con la aplicación de Shell Mico Piloto En la estación de servicio Shell de República de Chile De forma segura y sin contacto Ya sea de grandes beneficios y descuentos Con tu tarjeta bancaria asociada a la aplicación Si Es verdad ¿Cómo está su señoría? Todo el público me salve Que buen te va a decir Aquí va a salir Guachipato Con Antonio Castillo Malón que venía a la mitad de la cancha Recupera a Brian Ravelo Acá está Ravelo Aguanta Ravelo Este es el día del equipo Hay que estar Ravelo Buen pase Betilla al fondo para que corra Calderón Primero la interrupción del fútbol de Antonio Castillo Malón que agarra a la mitad Silva Aquí está la pelota para que venga ¿Quién? ¿Quién es este? Aquí está Loyola Quiere recorrer la parte derecha Sale la marca Moya Este Loyola se perdió Si señor Si Si Como dice Mottita Que grande Mottita Lo saludamos el otro día de la mañana Mottita Grande ah Bombenito le llamó Bombenito le llamó ¿Verdad? Eso es la unión Mottito Sale Juan y Díaz Más al fondo para que aparezcan Nico Peranick Toca la pelota para el León El Mozevich Que está saliendo desde el fondo celeste Que hoy día viste de rojo Pelotazo largo Para que venga a la carrera y a la cabeza de Fernando Castillo Primero interrumpe Castillo Acá está Hugo Mano Dice el juez señor Riquelme Que hubo mano De Brian Ravello El tiro libre Que ya juega Guachipato En YouTube Te esperamos en nuestro canal de YouTube Todos los programas de lunes a viernes Y todos los partidos siguiendo el capo de provincia Participa y se más de uno de los locos Por el Chaco Por el Chaco Así es Entendemos que James jugó con camiseta roja Por decisión propia ¡Oopsi! 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 Dice el este ¿Se podía? ¡Oopsi! ¡Oopsi! El Chaco El Chaco también por decisión propia ocupa a la blanca ¡Oopsi! 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 Eso dijo un amigo El Tito Le dieron 5 días No, también es por decisión propia Tiro libre que ya ejecutaba Montes ¡No! Dice Riquelme Primero la instrucción Estamos en 6 minutos ¿Cuánto público cree usted, Don Israel? Y yo me juego por unas 3.425 personas que hay del Teniente en este momento Muy bien Ya le pregunto a los demás Vamos a hacer la lotería tradicional Acá está 6 minutos y medio Va a ejecutar este tiro libre Guachipato Lo va a lanzar al área ¡Lánzala! ¡Lánzala! Le van a decir a quién ¿Quién va a levantar? Es Montes Levanta esta pelota Montes Venía la pelota del área La va sacando primero la gente De aquí venía el rebote Mano De la gente de Guachipato El tiro libre desde el área Es para Nicolás Peranich Nueva clínica Clever Salud Un equipo humano y profesional Altamente calificado Infraestructura de primer nivel Tecnología de punta Centro médico de especialidades Exámenes de laboratorio Centro de imágenes con resonancia Scáner, intervenciones quirúrgicas Atención por Fonasa e Isaprés Estamos ubicados en Cáceres 6.30 Venía a pelear Arnaldo Nazario Pero recepciona Martín Parra Que va a salir de... Vista Preto Si Si Aquí esta la pelota de Renzo Malanca Que corre hacia la izquierda Para Antonio Castillo Castillo tocando la pelota A la mitad de la cancha Para que venga Jimmy Martínez Acá esta Jimmy viene a correr Jimmy La pelota viene para quién? Para Chris Martínez Venía otra vez para Jimmy No Primero estuvo muy bien Camilo Boya No Le dijo aquí esta la pelota La tiene Brian Ravello Que conduce ahora el ataque celeste Viene Brian La marca es de Silva Acá esta Brian Ravello Quería cambiar la semilla La izquierda para Antonio Díaz Primero toda la pelota Sarrafiore Viene avanzando también el ataque Juan y Díaz Cambia toda la pelota Todo el horizonte Venía para Esteban Calderón El cabezazo de Castillo El defensor de Guachipato En el lateral En ataques para Chris J.R. Subicamos en Millán 820 Rancagua Somos especialistas materiales Riego y agua potable PSPPR HDPE Cobre Insumos Equipo para oficina Atentimos y orientamos a nuestro cliente Para encontrar la solución de su necesidad J.R. Los campos del PDC Por supuesto Laterales de Moisés González Viene para Hernando Castro de Star Venía para Ravello Que le cae la pelota Venía entrando al área Antonio Sigue con el balón Antonio Díaz Insisto Higgins en el peligro En el ataque Va a sacar centro rebotado La pelota Sembrea Me parece que el lateral va a ser celeste Si señor Mantiene la pelota Higgins Si Acá la va a sacar Antonio Díaz Espera Quien se muestra como opción Está Brian Ravello Justo en la línea final En el área Sarrafiore Arnaldo también para él Para la pelota Viene el fenómeno arriba Venía primero El cabezazo es de Valanca Esa pelota va a ser otro lateral Para Higgins Si señor Acá está Antonio Díaz Va a ejecutar con las manitos Y le va arriba Espera algún compañero Viene para Arnaldo La pelota lo pasaba Todo va a salir primero Felipe Loyola Desde el fondo va sacando Felipe Venía la pelota para Maxi Rodríguez Aquí está Maxi Rodríguez y la pelota con Loyola Perdía Recupera a Juan y Díaz Todavía en ataque Higgins Uy Se le pasó Era buena la intención Quería buscar a Arnaldo Castillo Recepción a Martín Parra en el fondo Mini Restaurant Mini Restaurant Mini Restaurant Exquisitos platos desde 1974 Ven y disfruta de nuestros platos clásicos Y una renovada cocina internacional Con la calidad y el cariño de siempre Estamos ubicados en Longitudinal Activo 511 Cultro Nada como almuerzos familiares Mini Restaurant Mini Restaurant El sabor de lo tradicional Si señor Si Acá está Renzo Malanga Tiró esa pelota arriba Para que venga Maxi Rodríguez Primero el cabezazo de Juan y Díaz Venía a buscarlo a Arnaldo Nazario Primero va a salir desde el fondo El capitán Gasolo Gasolo toca la pelota por abajo con Montes Venía Montes Insiste Montes Sigue con la pelota en la mitad de la cancha La cambió toda Para que venga la carrera de Cris Martínez Que viene en el duelo contra Moisés González Acá está Cris Pasó Antonio Castillo Va a venir centro en el área Cuidado No, lo tiene muy mal Esa pelota se pierde tras la portería Que defiende en esta jornada Nicolás Piranich Donde está la gente de Guachimato Que también trajo su barrita hoy día Ah, muy bien Ahora le pregunto a los muchachos por el partido Recién empezamos Recién estamos en 10 10 minutos recién de Doparti Estamos 0-0 Acá está Moisés González Toca la pelota y sale para el fenómeno Acá está Nazario Venía con el cabezazo para que venga Esteban Calderón No, esa pelota se va a perder Y se va en la banda de la Andes Para que el lateral sea para Guachimato En pleno corazón de Rancagua Como seguro y conveniente Un amplio espacio para dejar tu auto Mientras regresa las actividades en el centro de la ciudad Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado Consulta por bebidas dulces y artículos para vehículos Baños para nuestros clientes disponibles También tenemos estacionamiento para bicicleta Visítanos en Aptorga 453 Frente al Colegio Sagrado Corazón Muy bien Sale Nikos Peranich Sale Nikos Peranich Con la pelota Acá está saliendo Juana Camilo Boya Otra para Nikolas Peranich Que sacó la pelota toda Hacia la mitad de la cancha Para que venga el cabezazo de Antonio Díaz Buscando a Arnando Castillo Primero la cabeza de Renzo Palanca Le volvió a caer Antonio Díaz Acá está el Toño El pase por bajo viene buscando a Arnando Viene a pelear la Sarrafiore Qué lindo lo puso Sarrafiore Le pegó al alto Era un golazo Era un golazo fantástico de Sarrafiore Que agarró las pelotas Hice un 360 Le pegó al arco de sur La tomó distancia Se fue rozando el poste de Martín Parra Gabriel La jugada de Martín Pelleguiro Que tiene O'Higgi interrascado Como tú mencionabas Diez minutos del primer tiempo Se atreve Lucha el balón Y bueno Sarrafiore manda un balonazo Que pasa por muy poquito Se hubiese metido ahí en el palo izquierdo Del arquero de Huachipato Muy buena jugada O'Higgi Se atreve Sale acá Antonio Castillo La respuesta para Huachipato Lo busca el Maxi Rodríguez Quería entrar al área Primero Juani Díaz Acá está sacando desde el fondo Peranich El balón viene a la recepción de cabeza Jimmy Martínez Va a insistir Huachipato Acá va a salir quien Venía Chris Martínez Recupera la pelota Higgins Con Sarrafiore En sector territorio Campo Celeste acá está Nicolás Peranich Balón para Antonio Díaz Sobre la banda izquierda Al ladito de Juan Manuel Asconzal Que he visto hoy día Pulor negro Pantalón negro Zapatillas Submarino Suela blanca Para el Vasco No es Marcelo Bocatoján No Juan Manuel Asconzal Acá está la pelota Saliendo desde el fondo En la mitad de la cancha La recepción a Brian Ravello Acá está Ravello Cambiándose a la derecha Avanza O'Higgins con Moisés González El toque viene para Sarrafiore Tiene espacio Sarrafiore que el inventario Uy, va a guardar la pelota Para Hernando Lliver interrumpe la defensa De Huachipato Sale Grea Para que aparezca acá Felipe Loyola Acá está saliendo desde el fondo Loyola Viene perdida el Arnaldo Castillo Recupera Gonzalo Montes La pelota pasa atrás Para Benjamín Gazzolo El capitán de Huachipato Sale con Renzo Malanca Acá está Malanca Toca la pelota Tiene hacia la izquierda Para Antonio Castillo Huachipato se vuelve a rearmar En el fondo O'Higgins Bastante más incisivo De lo que nos tiene acostumbrados Ahí está Parra Sale con la pelota Con Gazzolo Gazzolo sale desde el fondo Va a tocar ese balón Para Montes Todo esto en la mitad de la cancha Sector de Huachipato Montes Y la pelota para quien? Para Silva Acá está Silva Viene Arnaldo Castillo Recuperó primero Sarrafiore Acá está Arnaldo El toque es para Ravello Ravello en la mitad de la cancha Viene tocando la pelota Para Jerko Leiva Quien quiere avanzar Pero tiene Jerko todavía Jerko y el pase con Ravello Ravello busca el espacio Pelota atrás para Leiva Avanza por izquierda El Toño Díaz Viene para Ravello Primero acá Ahora si la tiene el Toño Díaz Balón más atrás Para su tocayo de apellido Juan y Díaz Juan y la pelota para el faraón Acá está Mosevic Va saliendo desde el fondo Mosevic La pelota la abre sobre la derecha Para el capitán Moisés González Encima tiene la marca de Martínez Más atrás otra vez Para Mosevic Mantiene la pelota Ahora Higgins La tiene con calma La maneja Recién sobre el trece y medio El cambio todo es de Juan y Díaz Viene la pelota para que avance Esteban Calderón Quiere avanzar Calderón Más atrás para Sarrafiore Aquí está Sarrafiore Con dos de Guachipato encima Otra de Calderón Camilo Moya Pégala dentro Camilo Le jugó una Camilo La levantó Y fuera para Ravello Interruptió Loyola Ay, ay, era buena la idea Era buena la idea de Moya Para buscar a Ravello Todo lo interrumpió Loyola Tiene el balón Martín Parra Lava Pro El autoservicio de Lavao De Shell de República Ven y Lava Todos con nosotros Ficha de Lava dos mil pesos Ficha de aspirar dos mil pesos Y dale cariño a tu regalón Además contamos con la gama De productos premium Shell Kelcar Visítanos en la Shell de República Estoy contigo Francisco ¿Qué te parecen estos primeros 14 minutos de partido? Como lo habíamos dicho Que había recuperado la pelota Y ahora le hace falta A Camilo Moya Quería salir rápido Después a Ravello El juez dice No, tranquilidad Va a salir con el tiro libre Ahora sí Acá hay el rating Hay rating Hay rating ¿Cómo está el rating? ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! Así mismo ¡Láncense! ¡Láncense! Pero de un precipicio No sé si... Acá está la pelota la tiene Sarrafiore Toca Sarrafiore Lindo rating Rating lindo Y el Niño y Tía El Niño y Tía El Niño y Tía Es igual Acá está Ravello 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 Toca la pelota Ravello Le toca con el taco para Antonio Díaz Centro Calderón Venía primero Antonio Castillo Todavía en el área la pelota Con Leiva Leiva y Calderón Calderón quería pasar Pequele Leiva dentro Leiva Cerca Leiva le pegó de zurda Se fue rozando el poste esa pelota Através pasó cerca Un metrito Un metrito Se fue cerca Insiste O'Higgins en su llegada Muchachos Efectivamente ya O'Higgins Ya ha transcurrido por lo menos 10 minutos de este primer tiempo Ya ha impuesto ciertas condiciones Ya vemos claramente con el dibujo táctico para el día de hoy Con la línea de 4 bien plantada Esa zona de volante entre Camilo Moya y Leiva Bastante interesante porque Leiva como bien dijo Francisco Le da bastante fútbol Le da más fluidez a diferencia de lo que De lo que ocurre cuando está Juan Fuentes Y en materia ofensiva al menos ya Creo que podemos contabilizar Dos ocasiones caras de vol Luego de estos expectantes primeros minutos de este partido Por favor Tienda Opita Acá está Parra el portero de Guachimato Diecisiete minutos Cero a cero Cero a cero Cero a cero Diecisiete minutos ya Diecisiete minutos ya Estoy llamándola Aquí está la pelota La tiene Brega La va a echar a correr Primero está Juani Díaz Acá está Juani Muy bien Juani La cobertura La pelota viene para Camilo Avísenle que van Acá está Camilo Moya Sale Camilo Moya Ahora sí Toca la pelota hacia la izquierda Para que aparezca Rabelo Avanza Rabelo Rabelo con Arnaldo Nazario Buen freno de Arnaldo Acá tiene la pelota La toca con la izquierda Para atrás para que aparezca Antonio Díaz Antonio avanza sobre territorio Franja de Guachipato Sector izquierdo Balón venía para Rabelo Primero recupera Montes Montes y Jimmy Martínez Acá está Montes Montes sacó la pelota Para que aparezca Brea La va a echar a correr La va a echar a correr Brea Este es el Brea ¿Qué pasa con este Brea? Acá está la pelota La tiene Jimmy Martínez Martínez El pelotazo largo para que corra Arnaldo Arnaldo contra Malanca Viene Arnaldo Pelotazo mal Malo el pase de Arnaldo Castillo Desde el fondo Martín Parra para Guachipato Estación de servicio 80 República de Chile ¡Todo! 24 horas toda la semana Te esperamos para brindarte la mejor atención Promoción El lubricante Autoservicio de lavado Intiendo Pita Todos los medios de pagos Punto CMR Y mucho más Estamos en la avenida República de Chile 0-180 Llegó más gente Me parece Después de la misa Había gente De las once y media Parece que llegaron Un poquito más En Coquimbo Están viendo Universidad de Chile Con Coquimbo En el Nacional Ah ya Toda la gente En Coquimbo Me he equivocado Que todo Todo se le ocurre ¿Cómo van? 0-0 en el pasional Minuto 19 El romántico viajero Y el pirata El romántico Acá está La pelota La tiene Ravelo En la mitad de la cancha Falta Falta Tiro 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 libre para el cuadro celeste Mico Piloto Mico Piloto por ti Tuti Cancela con la aplicación De Shell Mico Piloto En la estación de servicio Che de República De forma segura y sin contacto Y accede a grande beneficio Y descuento con tu tarjeta bancaria Asociada a la aplicación Moisés Gonzales con la pelota en la mitad de la cancha Acá está Moisés ¿Aquí invoca Moisés? Más atrás Para que la tenga Juani Pero mas con el Tak con Audifon al lado Sí Ya todos Se ríe la mitad del equipo De ellos se ríe la invitación Y lo otro la encuentro en buen hilo Acá está Sarrafiore Balón para el Toño Dias El Toño y el Tako para Sarrafiore No se pudieron juntar Acá recuperaba la pelota la gente En Guachapata había falta El platinado Moya sobre Montes Es muy bueno Montes El que lo acompaña también Acá está Montes La pelota atrás para Gasolo Sale con Malanca Aquí está Renzo Malanca Sale sobre la izquierda con Antonio Castillo Otra para Renzo Malanca Mantiene la pelota en el fondo el equipo de Guachimato Acá está con Benjamín Gasolo Público asistente, ah no, todavía no Acá está Montes Montes va a salir por derecha, tiró la pelota a Montes Para que corra, ¿quién? Primero está Juan y Díaz Con una barrida tipo Street Fighter, acá está Moya Moya la pelota venía a buscar a Calderón Sale Renzo Malanca para interrumpir desde el fondo Acá viene Renzo, camiseta 13, avanza Malanca ¿Cómo se mandó Malanca? Quería entrar hasta el fondo, acá está primero el faraón Mosevic, interrumpe la pelota para Calderón Acá viene para Sarrafiore, quiere correr Sarrafiore, pide falta, no, aquí está Sarrafiore Tiraba el pase desde el piso, pero recupera Benjamín Gasolo, le cae la pelota a Gonzalo Montes Acá está Montes, encima sale la marca Camilo Moya, prefiere abrir sobre la derecha para que aparezca Prea, contra el Toño Díaz, pasó Primero el Toño con falta, no, buena Recuperación del balón del Toño Díaz Acá quiere salir el Toño, busca a Camilo Moya Moya va a buscar a quién, un compañero Que es Yerko Leiva Acá está Yerko, solo con la pelota para Sí, sí Apolino, acá está Yerko, hola Acá está Juani Está bueno El lateral es para O'Higgins Te esperamos en nuestro canal de YouTube Todos los programas de lunes a viernes Y todos los partidos siguiendo al capo de provincia Participa y se más de uno de los locos por el Chac Es un hermoso día Mucho para el de YouTube Ah, extraordinario Ahí la pelota viene para Arnaldo Este es Sarrafiore Arrancó Sarrafiore No, no, no No, no, no No, dice Riquelme No, acá está la tiene Camilo Moya, recupera Así de todas maneras Insisto, Yerko Leiva Pase más atrás para Moisés González Acá está Moisés Se posiciona sobre la banda derecha Moisés González Venía para Esteban Calderón Que la quiere echar a correr Contra Antonio Castillo Lo busca Castillo todavía Lo lleva ahí Lo buscaba para tres puntos buenos La pelota se fue Va a ser lateral primero para O'Higgins Bien el árbitro Le dice tranquilo con los reclamos Maestro Le dice Chris Martínez Va a jugar este lateral Moisés González En ataque para O'Higgins Frente al área Que defiende Parra Recordemos que el próximo rival De O'Higgins Es el pirata De la cuarta región El filibustero Cuidado Balón al área Está Ravelo Se le pasó de largo Saca Brea Más alto que largo La pelota quedó donde mismo Viene la piñata Aquí está primero Cabezazo de Antonio Díaz Viene para Ravelo Ravelo engancha Para su derecha Así que Ravelo Bueno para Sarrafiore Sarrafiore y Ravelo Le va a quedar al Toño Péngel Se fue esa pelota Va a salir Martín Parra ¿Qué me contaba usted? Con qué El próximo fin de semana Sábado Veinte Veinte Sí señor A las veinte A las veinte El estadio en Coquimbo El Francisco Sánchez rumoroso Sí señor El Barbón Así le dicen El pirata El filibustero Y lo dejamos ahí nomás Sigue empatando 0-0 Con Universidad de Chile En Esta estupación A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué es que se va? No sé Bueno hay que darle Ah bueno Cuidado Yo creo que este es tu momento Disfrútenlo Nueva clínica Clever Salud Un equipo humano y profesional Altamente calificado Infraestructura de primer nivel Tecnología de punta Centro médico de especialidades Examen en el laboratorio Centro de imágenes con resonancia Scáner Intervención en quirúrgica Atención por Conaza y Zaprés Agenda tu hora En CleverSalud.cl Para que vaya su lumbago Javier A CleverSalud Sí señor A CleverSalud.ceres ¿No? Sí 640 días 600 ¿No? Eso Sí Igual ¿Y allí cómo lo va a hacer en cuárico? Igual ¿Le pasan la medicina mágica? Lo mismo pero más barato ¿Ah? Jajajaja Se acuanta aplausos Muy bien Acá viene Antonio Castillo Recuperando la pelota para Guachipato Le tiran el barril Hay una señora moliendo planta Ahí Plátano frito Sacando la savia ¿Con y Zapré? No, allá no hay quebrar orante Acá está Juan y Díaz La verdad es que no O eso El Nico Allá vamos El Nico Otten de nuevo Acá venía Arnaldo Viene a pelear Arnaldo Ay Arnaldo que pasó papá Bueno por lo menos le dio el lateral Ahí está tirando el barril de Donkey Kong en el árbitro Va a venir el primero A la señal del lateral Miren el lateral de Loyola ¿Con quién va a jugar esta pelota de Loyola? Va a salir desde el fondo con Guachipato Estaba entrando recién en 25 minutos De este primer tiempo Ah bueno pero el lateral de Loyola Juego Higgins el lateral Con el Toño Díaz Justo frente a Sanguinetti El entrenador de Guachipato Acá está el Toño Tiró esa pelota al área Viene a aguantarla Arnaldo Quería pasar a Arnaldo Viene para Calderón Cayó Penal Penal para Higgins Pasó Arnaldo Pasó Gasolo Entró a pelear Calderón Lo bajó Malanca Justo en la entrada Casi del área chica Penal para O'Higgins Gabriel Si es un penal claro Lo vemos acá Para mí fue clarísimo El árbitro de Yesel Que yo acabo Hace unos 5 minutos atrás Una falta que no cobró Que hubiera sido a favor de Higgins Pero ahora El árbitro está muy cerca Y cobra hasta Esta penal Esperemos que Se concrete Y que podamos Quedar 1 a 0 Que es lo más justo En realidad Javier Porque Higgins Ha intentado Por muchos lados Ha tenido 2 o 3 ocasiones De gol Se ha atrevido No ha tenido miedo Ha buscado el arco rival Por lo tanto Si es que es gol Sería muy merecido Que aquí Quedaran o no ser O sea Apera no ha tenido Ninguna intervención Importante En este partido Así que Ojalá Que se concrete Y que sea lo más justo Javier Tengo una duda No sé si me la pueden responder Francisco o David ¿Me lo pinto? ¿Me lo pinto? No, creo que no Al menos yo Ahora la caída Francisco Que hizo El jugador de Higgins Se ganó un Oscar ¿Quién lo va a patear? Candidato al Oscar Cuidado ¿Quién lo patea? Arnaldo Yo creo que no daba Aquí la caída Ojo 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 Disculpa Israel ¿Sí? La tomó inmediatamente El balonel Bueno Aparentemente Estaba designado Que el penal Tenía que patearlo él Sí Sí Está Arnaldo Arnaldo Nazario Acá está Arnaldo Toma carrera Arnaldo Zurda Ah bueno Lo de Arnaldo Castillo Por favor Ah bueno Arnaldo Castillo No se alcanzó Ni a resbalar Pero yo nunca había visto Una cosa así Candidato al blooper del año Seguro Tiene que pedir el cambio Ahora Oye Comencemos a preparar Muchachos Los videos de YouTube Los retweets Porque esta cuestión Va a dar la vuelta al mundo Para que este traje Faltaba el 2023 Y lo tuvimos Y el 2024 Faltaba Faltaba Lo decíamos en la semana ¿Te acordás? No te has perdido No me has acordado Ni una Ni una así Como terrible Bueno Dijo ya Pero yo le dije Cuidado No va a patear Cuidado Cuando vea la repetición Lo van a entender Venemontes No Hoy al lado Está el con Jale Funeral No 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 Sabes que Justo antes de patear Le gritaron Lánzala Lánzala Y la lanzó Y la lanzó No cachotó al deporte Yo nunca había visto Una hipérbole En el estadio del teniente Impresionante Oh bueno Bueno ¿Qué vamos a hacerte? Lo mío Yo creo que hasta El hombre con la muleta Le pegaba mejor Mami Bueno Ya pasó Ya está No Hay que poner el cambio Viene la repetición Yo fuera de la consola Ya sabéis que Ya está bueno Ya Ya Ven Ven No Lo va a primiar Lo va a primiar Al entetiempo No Yo acusaría lesión ¿Ah? Sí También es otra posibilidad O pediría el cambio Hay un jugador Me parece que se pierde Un gol increíble En uno de los videos Y sale para afuera Solo 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 Se va Se va Bueno Ya de negro Dale Sácanos de costa Lava Pro El autoservicio de lavado De Shell de República Ven y lava todo Con nosotros Ficha de lavado A dos mil pesos Ficha de aspirado A mil pesos Y hazle cariño A tu regalón Además contamos con la gama De productos premium En Shell Calcar Visítanos en la Shell de República Acá viene Guachipato Con Chris Martínez Tocó la pelota abajo Con Jimmy Martínez Tiró la pelota Centro al área Todos pasados No va a alcanzar A llegar el hombre De Guachipato No va a alcanzar No Va a jugar esta pelota En el lateral El Toño Díaz Yo cuando vi A Andaldo Que iba a bater pelada Dije Ay Hay incertidumbre Todo porque Pero que le iba a pegar Como le pegó No No le apostaba ¿Ah? Sabéis que Me queda la duda Si trató de picarla No, güey No, no, no No sé No sé La verdad No entiendo Qué puso de vuelta Acá viene Calderón Vamos Esteban Calderón Viene Con ventaja 4-3 en esta Calderón Pequea adentro Calderón Ahí Vuelta en Malanca Ravelo entraba libre Con la derecha Acá está Leiva Viene Leiva Sigue el ataque Celeste con Leiva La vi Leiva Para Ravelo Ravelo y Leiva Leiva zurda Afuera Va a jugar Martín Parra En esta salida Para Guachipato Tiendo pita Abierta la 24 horas Del día Siete días a la semana Las mejores promociones Juntos hamburguesas Papas, fritas y más Gran variedad de cervezas Y legores para tu lección En comula.cmr En cada compra Visítanos en la Shell De la República Sale Felipe Leyola Acá para Guachipato Venía a toda velocidad Interrumpir El colegio Acá está Camilo Moya Moya Sale con Ravelo Viene Ravelo Acá está Ravelo Quiere buscar a quien Le entrega la pelota Sigue Ravelo con la pelota Avanza Ravelo Retrocede Ravelo Todo Ravelo Ravelo FC Cayó Y consiguió un tiro libre Ravelo Brea mantiene la pelota El Toño le dice Traerá para acá Se hace el guapito Brea Interviene el cuarto árbitro Lo vamos a mencionar Señor Franco Jiménez ¿Hace cuánto que no nos cobraban Un penal? Este año no No me acuerdo Copiapó no No Carlos Castillo Y sáquenlo del campeonato Pregúntenle a Carlos Por favor Que Le suelte las cartas Y Que deje jugar al Carioca Carlito Una tira No Según Carlos Es el primer penal Que nos cobra en este campeonato Claro La pregunta es ¿De cuándo? Gracias Lo está buscando Dale Dale Va a buscarlo Va a buscarlo Muchachos Terminado el partido Les voy a ir a ofrecer ahí Una pega en la viña Nosotros tenemos Harta experiencia con paraguayos Hay un container Esperando por él Ahí en el campo Gente Está listo Estación de servicio El Chal de República de Chile 24 horas toda la semana Te esperamos para brindarte La mayor atención Promociona el lubricante Autoservicio de lavado Intiendo pita Todos los medios de pago Punto CMR Y mucho más Estamos en la avenida República de Chile 0-180 Labunitasa Música El Fijón Música Música No Acá está Silva en la mitad de la cancha Estamos sobre 31, casi 32 Del primer tiempo, acá está Montes Montes va saliendo con esta pelota Sobre la derecha para que avance Felipe Loyola Loyola busca a Brea La marca es de Juan y Díaz Brea toca la pelota para Montes Montes y el centro del área viene para Maxi Rodríguez Aguanta la marca de Mozovic, me mató Y está Nicolás Peranich Le dio con el suplemento del dipógrafo Del deporte, no existe Mico Piloto por ti Cancela con la aplicación de Shell Mico Piloto En la estación de servicio Shell de República de Chile De forma segura y sin contacto Y accede a grandes beneficios y descuentos Con tus tarjetas bancarias asociadas a la aplicación Acá cayó Moisés González Va a hacer el tiro libre Para Para O'Higgins David no te he preguntado después del penal ¿Qué te ha parecido el partido? ¿El partido o el penal? Estaba en el penal y después el partido ¿El penal? Sabenlo todos Te prometo pero Por favor Hay niños presentes Mira respecto del penal Te lo digo con toda franqueza Y sin ser un poco peyorativo Pero la verdad es que nunca había visto un penal pegado Que se patió de esa forma Ahora Aparentemente Le quería pegar fuerte Ahí va Arnaldo de nuevo Sí Bien Arnaldo Bien Arnaldo Arnaldo para Ravelo Ravelo en el área chica Ravelo Primero estuvo Benjamín Gasol No el capitano Dando esa pelota Al tiro de esquina Correr Por aquí Te esperamos en nuestro canal de YouTube YouTube Todos los programas de lunes a viernes Y todos los partidos Siguiendo el campo de provincia Participa y sé más De uno de los locos Por el Chac Antes de que el fenómeno Pateara este penal Sí Escribe Don Juan Arnaldo Que fue en agosto El último penestrículo Vamos a verificarlo Muchachos Fue contra Curicó Y en esta ocasión Solo perdió Morse González Verdad Verdad ¿Curicó? ¿Curicó? Escribimos en un cerro Que la gente son ahí Sale Brea El córner ya pasó Acá está Sarrafiore Malón que viene adelante Para Arnaldo Castillo Primero está Benja Gasolo Que la tiró para otro Lateral ofensivo Para Higgins Lo va a venir a buscar Otra vez Antonio Díaz Estamos ahora en 34 Pensé que iba a volar la muleta Después de la ejecución del penal Juan y Díaz Leonel Mosevic 13 de septiembre Nos dice Juanito Arca 13 Gracias a Oscar Gracias a Don Juan Y la camiseta Acá está Y el play Ya bien Ya bien Pelotazo para Moisés González Se va a perder esta pelota Ahora sí Don David Por favor Oh por favor Había una contingencia Mientras yo comentaba De verdad De verdad respecto al penal Te prometo que algo inédito La forma que lo pateó Insisto Le pegó fuerte Pero claro Pero la comba que tomó Es casi como Preparemos en el fondo Para que en YouTube Va a estar masificado Este penal Seremos el Hazme reír Por estos días Si es que no ganamos Si es que no ganamos Ahora Respecto al partido Pujins A ver En cierta medida Ha jugado bien Ha tenido el control del balón Creo que Guachipatos Hasta el momento No hemos contabilizado Salvo una aproximación Bien lejana Pero bien Bien No clara digamos El que tiene El control del balón Hasta el momento Pujins ha impuesto Sus condiciones Dentro de las limitaciones Por cierto Teniendo la mayor preparación Para mí Entre Camilo Moya Leiva Sarrafiore Creo que Ahí se Ha estado Generando el fútbol En estos minutos Bueno ya estamos En tierra derecha El primer tiempo Cuando Se gana Tarjeta amarilla Me parece que es Leiva Si Pero en resumidas cuentas Es eso Tratando un poco Efectuando el ejercicio De obviar O olvidarnos del penal Creo que ha sido Una buena actuación En términos generales Del equipo De Juan Manuel Ascon Saban Cuando está en el piso El hombre De Guachipatos A Leiva Lo pintaron Lo pintaron Si 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 Sigue En tu momento Nueva clínica Clever Salud Un equipo humano Y profesional Altamente calificado Infraestructura De primer nivel Tecnología De puntas Centro médico De especialidades Exámenes De laboratorio Centro de imágenes Con resonancia Scáner Intervenciones quirúrgicas Tensión por Fonasa y Zapres. Visítanos en Cáceres 6.30 Arrancagua. Agenda toda hora en cleversalud.cl ¿Cómo estará Carrasco? Con una cara de llamar para hablar del penal. Me damos un contacto en el entretiempo con Carrasco. No es necesario. No es necesario. A contar cómo los pateaba Papudo Vargas, cómo lo pateaba Miguel Ángel Nera. Oye, todo esto el penal se lo hicieron en la Calderón. Sí, pues. Lo había pasado bien. Acá está Malanca. Sacó la pelota para allí Martínez. Martínez va a sacar centro al área. Viene la pelota que doy. Y la va sacando primero el agente de Higgins. Viene el rebote. Le va a quedar otra vez a Montes. Montes y la pelota al área. Para que venga otra vez. Cuidado. Y renuncia con Alanca. Sale Nicolás Pérez. En bolsa esa pelota Nicolás Pérez. Sale rápido después con un saque largo que viene a buscar a Ravelo. Venía Montes. Montes le quedó a quedar igual a Ravelo. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, Diego. Acá viene Ravelo. Ravelo viene contra allí Martínez. Pasó Ravelo. Entra al área. Ravelo solo contra el mundo. Pasa al medio. Centro. Saque de arco, dice el árbitro. Al último que le pegó la pelota fue a Ravelo. Dice el árbitro, señor Matías Riquinne. Desde el fondo repone Martín Parra. En Farmacia Manzanal podrás encontrar tu medicamento y muchas otras cosas más. Y con el mejor precio, oferta y descuento todos los días. Visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado de las 9 a las 0 horas y los domingos efectivos de las 10 a las 22 horas. Estamos ubicados en la avenida Einstein 857. Recuerden la programación después de la doctora Polo. Ahí vamos a estar. Por supuesto. Acá va a salir Felipe Loyola. Balón adelante para que venga y la tenga Maxi. Va sacando primero Juan y Díaz. Rechaza esa pelota a Juan y Díaz. Aquí venía Renzo Malanca. La respuesta para Guachipato. En la mitad de la cancha venía Silva. Vienen todos al piso pero aquí recupera Felipe Loyola. ¿Cómo se llamaba a celebrar la televisión que se rayaron ustedes nomás? El programa de televisión que se rayaron ustedes. Qué divertidos. ¿Cómo era? Bienvenidos. ¿Cómo? Bienvenidos. Bienvenidos. Es el que se rayaron ustedes. Bueno. Sí. Y Tony se cae del árbol. Guajajajajaja. Son pesadas. Se quedó sin casa. Ahí la pelota venía para el oído. La va saliendo desde el fondo el Toño Díaz. Ahí está vos. Está habilitado Arnaldo. Vamos Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo al área. No. Retrocedió Arnaldo. Arnaldo y un puntete. Muy bueno para Sarrafiore. Entró Sarrafiore. Venía. Buscaba el penal. No. No. Va saliendo desde el fondo el agente de Guachipato. Offside. Dice el referido. Te prometo que lo está. Offside. Dice el árbitro. Va saliendo desde el fondo. Guachipato. JIR PBC. Los capos del PBC. Ubicanos en Millán 820 Rancagua. Somos especialistas en materiales de riego y agua potable. PBC, PPR, HDPE, cobre y sumo de equipo para piscina. Atendemos y orientamos a nuestro cliente para encontrar la solución de su necesidad. JIR, los capos del PBC. Acá nos preguntan en la caseta al lado cómo va la U. 0 a 0 todavía. Con Coquín Munido, 41 minutos. 0 a 0. 0 a 0. Aquí está desde el fondo Silva. Se lo pongo. Se lo pongo. Si, pero no está poniendo a nosotros. Y escuchan al grone. Ahí sí. Sale la pelota en el lateral para Guachi. Vato. Giu Martínez. ¿Le va a dejar el lateral aquí a quien? ¿A Felipe Neviola? Sí, señor. Sí. Lo meto. Aquí está la pelota. ¿Viene para quién? Para la... Ahí está. Ahí está con la pelota. ¿Viste a ver? Tiempo, Sebastián Cabrera. 41 minutos ya. Ya, ya, ya. Muy bien. Acá también estamos llegando a 41 minutos. Va a jugar O'Higgins en un lateral desde el fondo. Con Antonio Díaz. Nos estamos en el entretiempo con todo el panel y el bloque infantil para los comentarios. Acá va sacando esta pelota Guachi Pato que viene a buscarla con Cris Martínez. Sale desde el fondo Moisés González. Acá está el capitán. Tiene esa pelota hacia adelante para que viniera la carrera de Calderón. Pero no, se perdió sobre la banda. Viene Antonio Castillo. Sacó esa pelota para Silva. Silva y Castillo. Castillo y Gazzolo. Aquí está Gazzolo. El hombre que tiene nombre de Pisa tiene Gazzolo. Aquí está Gazzolo. Benjamín Gazzolo. Tira esa pelota adelante. Para que venga y avance. La gente de Guachi Pato viene y maneja la pelota todavía. El cuadro siderúrgico sobre el territorio celeste. Aquí está Montes. Montes maneja la pelota contra Leiva. Pelotazo de Montes. La cambió todas ahora en el territorio derecho para Brea. Que se entró de primera. Entró Cris Martínez por el segundo palo. Esa pelota la buscaba la gente de Guachi Pato. El árbitro dice que es corner kick para la gente de Guachi Pato. Mini restaurant. El sabor de los tradicionales. 500 platos de 1974. Ven y disfruta de nuestro plato clásico y una renovada cocina internacional. Con la calidad y el cariño de siempre. Estamos ubicados en longitudinal Antiguo 511 Cultro. Nada como almuerzos familiares en mini restaurant. Mini restaurant. El sabor de lo tradicional. Va a venir el tiro de esquina en cuanto se levante. Cris Martínez. Aquí quedó sentido después de ese cabezazo. Con el defensor de Gini. Ahí está Cris Martínez. Lo levanta el árbitro. Le dice 20. Tienes que venir a cabecear. Ah, ya. Aquí va a venir el centro. De Montes. Muy probablemente. Montes el que va a ejecutar esa pelota. Está Lujol en el área. Está Malanca. Está Cazzolo. Está Rodríguez. Está Cris Martínez. Va a venir el centro al área. Lo ejecutó Montes. Cerrado. Salió Pérenic. Cuidado. Se le soltaba esa pelotita. No alcanzaba a meter los puños. Lo auxilió Moya. A esa pelota que se va al lateral para la gente de Huachipato. Todavía ofensivo. Recién en 42 y medio. Va a venir a jugar el lateral Huachipato con Felipe Loyola. Acá está Loyola. Loyola viene la pelota. La jugó por bajo para que aparezca el centro de Silva. Para la área va rechazando Juan y Díaz. Viene a la pelea Arnaldo Castillo contra Renzo Malanca. Va a recibir Nicolás Peranich. Este balón en el arco. Estacionamiento Astorca 453. En pleno corazón de Rancagua. Cómodo, seguro, conveniente. Un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas tus actividades en el centro de la ciudad. Manténlo impecable con nuestro servicio de lavado. Consulta por bebidas dulces y artículos para vehículos. Baño para nuestro cliente disponible. También tenemos estacionamiento para bicicleta. Visítanos en Astorca 453 frente al Colegio Sagrado Corazón. Sí, 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 sí. Mosevic y Peranich. Acá está Nicolás Peranich. Pasó la pelota por bajo para Juan y Díaz. Viene Juan y acaba de sacar Juan y esta pelota larga para que venga la carrera de Arnaldo Castillo. Primero, cabezazo de Loyo a la que ve. Me crees que no hubo detenido en el carrete del bomberito ayer. Ah, bueno. Eso es importante. Eso es importante. ¿Tuvo FOM entonces? No sé. Salvo, bomberito. No hubo abuelita en top. Estás quieto. Ah, bueno. No llegó gente de zona. Pero, bueno. Nadie infartaba. Gazzolo va a salir con esta pelota en el tiro al libre para Guachimato. Jugamos el último minuto del primer tiempo. En cualquier momento el señor Franco Jiménez. Franco. Va a levantar su cartel. Para indicarnos cuánto más jugamos y cuánto es la propicia. Aquí viene gesto técnico. Me parece que le hizo dos al periodista de TNT. A ver. Va a levantar la paletita. Ahí viene en cualquier momento. Montes. Palón de Montes. Acá ataca Guachimato sobre el territorio celeste. Acá maneja la pelota. Centro de Antonio Castillo a la área. No pasó nada. No llegó a la área. Esa pelota le pegó a Yerko Leiva. El balón viene. Ay, qué buena jugada. Está para Guachimato. Está el primer. Uy, cómo se lo perdió. Uy, cómo se lo perdió. Jimmy Martínez que estaba habilitado. No, no, no. No, si estaba habilitado. No, no. Te lo prometo que no. Te lo prometo que no. Trust me. Estoy demasiado solo. Yo creo que está upside. Pero bueno, está lo mismo. Si no, no pasó nada. No fue nada. Pero peligroso. La llegada de Guachimato. Tres minutos. Marco, a ver. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Marco, Marco, por ti. Y así no trabaja como en 12 años. Pero bueno. No me puedo sacar de la cabeza el final. No. ¿Tú sí? No. Qué lindo momento. Está reyendo. Está reyendo. Uy, el lado casi se infartó el papi. No, el papi me miró al tiro de vuelta. No, no sé. ¿Qué hubiera sido el mejor de aquí para ustedes, muchachos? Abajo. Yo creo que Ravelo. Un buen cometido. Moya también. Jerko Leiva. Yo me quedo a Casa Rociore. Sí, quizás se atrevió un poco más. Generó un poco más de fútbol. Ha tenido un muy buen nivel. Y me pasa lo mismo a Israel. No puedo sacar de la cabeza la forma. O sea, uno, de perderse el gol. Dos, la forma en que se lo pierde. Realmente, te lo juro que más que salga en YouTube, etc. Es como un blooper. Puesto que de verdad, de forma seria, a un profesional no le puede pasar esto a Israel. Es preocupante. Es preocupante de él. Pero, claro, ya está. Y está este Tony y lo tiene que arreglar él. Y él lo sabe. Por lo tanto, veremos qué pasa en este segundo tiempo. Si es que entra en el segundo tiempo, no lo dejan en la banca. Pero si entra, él es el responsable de arreglar este problema que... Que el mundo fue culpa. Si en el fondo te pueden atajar un penal, sí, existen unas posibilidades muy altas. Que te lo atajen un poquito y cerca. Pero de la forma que se lo pierde, de verdad que es preocupante Israel y una pena tremenda. Estaríamos en presencia del nuevo Renzo López. Pero Renzo, ¿así él, Pedro? Pero de orto. Pero de orto, sí. Pero de orto, sí. Se pegó al arco. Aquí el mejor David, ¿quién es? Coincido que el azul en el medio campo ha sido la más destacada, al menos para O'Higgins. Creo que entre Sarrafiore, Leyva y este chico Ravelo, creo que es lo mejorcito que ha tenido O'Higgins hoy. Bien, jugamos de vuelta. Aquí está, la trae Guachipato con Rodríguez. Rodríguez y la pelota venía para el número 20, que es Jimmy Martínez. Rechazaba primero la defensa celeste. Le cayó a Gonzalo Montes. Montes pasó la pelota por abajo para Brea. Viene Chela a correr. Había falta de mollas y es lo que dice el adentro. Sí, la bajó sin complicaciones. Hay el tiro libre con posibilidades para Guachipato sobre el final del primer tiempo. Lava Pro, el autoservicio de lavado de Shell de República. Ven y lava tu auto con nosotros. Ficha de lavado, 2.000 pesos. Ficha de aspirado, 1.000 pesos. Y dale cariño a tu regalón. Además, contamos con la gama de productos Premium Shell Car Car. Visítanos en la Shell de República. Va a venir el tiro libre para la gente de Guachipato con Montes. Sobre el final del primer tiempo. Están todos en cancha. Vamos a poner el lindo pelotazo que recibió. Ojo, atención, cuidado. 48 y medio del segundo tiempo. Cuando sobre tiempo adicional. Acá está Montes. Centro al área de Montes. Lo anticipaban. A Peranich que salía y entraba libre casi sin marca. Francisco, disculpa. ¿Quién es el mejor de Higgins? Y si con esta ocasión de Guachipato igual a la acción en un partido, creo que ya a estas alturas parejo. Es que le pegó muy fuerte a Higgins el tema del penal. Me parece que pasó por un bajón. Sí, a quien no. Porque Higgins había hecho mejor las cosas. Había dominado el partido. Y perder en una ocasión como un penal. Y de la forma en que se pierde. Me parece que lo sintió el equipo. ¿Y el mejor? Para mí, Leiva. ¿Gente de zona? ¿El mejor? Brian Rabel. ¿El pitcher? ¡Lánzala! Barrigón. Acá está. Mosevic. Sale Mosevic con pelotazo largo. Buscando sobre la franja izquierda al Toño Díaz. Va a avanzar el Toño. Va a sacar centro. ¿No? ¿Va a ser córner? No, señor. Tampoco. Va a salir desde el fondo Martín Parra. Para que ya se terminen los primeros 50 acá. Desde el primer tiempo. Va a salir Martín Parra desde el fondo. Nos vamos a quedar con Francisco, con David, con Gabriel, con los Castillos. Para los comentarios de este primer tiempo que tiene Higgins y Guachipato. Igualando, igualando 0 a 0. Igualando, igualando 0 a 0. Imagínese cómo ababa aquí, ¿eh? No, me imagino. Acá está el pitazo final de los primeros 50 minutos casi exactos. 50 con 10. Termina el primer tiempo acá en Rancagua Higgins y Guachipato. Igualan 0 a 0. En un partido que es ineludible que lo marca aquel penal. No se puede decir mal ejecutado porque no hay término para lo que lanzó Arnaldo Castillo. Que desperdició la gran, gran ocasión de gol de este partido. Partido igualado 0 a 0. Higgins y Guachipato por qué lo empatan, cómo lo empatan y cómo estuvo. Lo dice los muchachos abajo. Voy contigo, Francisco, para que hagan este entretiempo del 0 a 0. Se manifiesta la gente, ¿eh? Hoy hay unos salvajes acá gritando barbaridades, ¿eh? Se manifiesta la gente. Se comienza a nadar también, como siempre. Oye, ¿les parece, muchachos, que le demos el espacio a Locos por los Castillos? Para que sean la familia Castillo en pleno nos puedan comentar lo que al menos ellos vieron en estos primeros 45 minutos. Por cierto, digamos, Francisco, disculpa, te doy el paso. Yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dijiste casi terminando el primer tiempo de que el penal fue muy condicionante. O sea, marcó una condición de un antes y un después respecto del juego de Higgins. Vimos a un Higgins totalmente distinto antes del penal para lo que terminó este primer tiempo. Incluso si es que hubiésemos alargado un poquitito más estos minutos, entre ocasión y ocasión, Francisco, probablemente Huachipato a su vez se generaba una ambición mayor y nosotros terminamos viendo de que la última jugada prácticamente fueron generadas por Huachipato. O'Higgins los últimos 10 minutos vimos el equipo totalmente desarmado, que no presentó nada, quedó demasiado descuadrado luego del penal. Y de a poco, paso a paso, escalafón por escalafón, Huachipato formando un juego y tuvo en estos minutos sus dos, creo yo, más claras jugadas y ocasiones de gol en estos primeros 45 minutos, Francisco, muchachos. Sí, es que me parece que Huachipato empezó a oler sangre. Vio que Higgins se vino abajo, se derrumbó con el penal y vio que no era quizás el gran equipo que se había encontrado en los primeros minutos y se empezó a atrever y empezó a llegar, se empezó a acercar. Va a depender mucho de cómo lo enfrenta a Huachipato en el segundo tiempo, me parece que hizo un correcto primer tiempo hasta el penal. Nos faltó esa pizca de categoría, lo hemos hablado, los delanteros quizás no son lo mejor, lo más potente que tiene Huachipato. Me parece que es el punto bajo en esta temporada y quedó absolutamente demostrado. Vamos a ver qué nos presenta a Higgins en el segundo tiempo, pero claro, a priori, hasta antes del penal, por lo menos a mí me gustó mucho lo que hizo Higgins, se atrevió, jugó, me gustó mucho el ingreso de Leyva, le dio una dinámica distinta al equipo, una salida más limpia, más pulcra. O'Higgins se acercó, se generó ocasiones, pero el penal me parece que lo termina un poco derrumbando todo. Ahora, prepárese a la gente, porque le van a dar. Hola a todos, aquí estamos y viendo y compartiendo mucho tu opinión, Francisco. Compartiendo mucho tu opinión, Francisco, en cuanto a que hubo un antes y un después del partido. Primero, Higgins partió con mucha intención de controlar el balón y generar un poquito de juego elaborado y criándose oportunidades, especialmente de tiros, más o menos de media distancia. Hubo posibilidades claras. Pero después del penal se marcó un antes y un después. O'Higgins se derrumbó. Yo no sé si el encargado de tirar el penal era el paraguas, pero yo creo que no, porque se notó que hubo una especie de molestia al resto de los jugadores con él, dado que vi en jugadas posteriores como Ravelo y en otra ocasión Calderón no le tiraban el balón, incluso prefiriendo perder la pelota. Y bueno, ahí se dio un antes y un después, donde el equipo defendía estándose muy atrás, haciendo una segunda línea 4, donde Calderón igual se abría a la derecha, entonces el punto que quedaba era el paraguayo y los medio campistas nuestros casi que sin convección le daban el pase. Así que yo creo que ahí necesitábamos el cambio urgente porque se perdió un poco la confianza del delantero por parte de los otros jugadores. Y el equipo se cayó, se cayó. Ante un rival que hoy día ha sido discreto, nos ha dado toda la posibilidad de llevar la oportunidad al gol y de controlar el partido. Sumando lo que dice Vicente, muchacho, yo creo que O'Higgins sí, claramente, yo creo que ha sido superior, ha merecido ganar este encuentro, ya, bueno, el penal ya no hay mucho que comentar, sabemos todo lo que ocurrió. Pero yo me quedaría con O'Higgins antes del gol, que después se desanima un poco. Pero O'Higgins trató de buscar, buscó, tuvo varias ocasiones de gol, tiros de media distancia, generándose algunos centros por la orilla. Buscó, buscó. No lo encontró, no tuvo esa pica fortuna, ese detalle de ese momento que a veces en el fútbol son muy importantes para poder abrir el marcador y no se lo ha dado O'Higgins en este primer tiempo. Pero tenemos que pensar que también tenemos una buena banca contra Unión en la Calera, no resultan los cambios. Tenemos a Bonanote, tenemos a Bianchi, tenemos a Auski, que son jugadores de un nivel, desde mi punto de vista, bastante elevado. Por lo tanto, hoy el Vasco se tiene que atrever a hacer los cambios, pero desde ahora ya no puede esperar. Son 45 minutos que nos quedan para poder ganar este partido. Hay que ir en busca del gol, hay que atreverse sin miedo, pero para eso el Vasco tiene que correr el riesgo. Si no lo corre, vamos a mantener ese 0 a 0. Y estos equipos como Guachipato, puede que no lleguen todo el partido, pero cuando la tienen, la ocasión que pueden tener, te pueden marcar. Y ese es el peligro que se podría generar al día de hoy. Por lo tanto, es que se les con las mismas ganas en el primer tiempo y pensar en llevarnos un buen resultado y ir en busca del gol. Que eso es lo importante que tiene que plantearse el Vasco ahora. Ojalá que haya leído bien a su rival, que como dice Vicente, no ha demostrado mucho tampoco a Guachipato. Por lo tanto, un rival, entre comillas, discreto, en comparación de lo que lo vimos en Copa Libertadores, mucho más agresivo, lo vimos con mucho más fútbol. Por lo tanto, O'Higgins tiene que aprovechar esos pasajes que ha tenido Guachipato. Ojalá que se repita en este segundo tiempo y O'Higgins salga con mayor motivación, con más fútbol y se genere mayores ocasiones de gol y pues vamos, de una vez por todas, convertir. Muchacho, Carlos, ¿opine el partido, Carlos? Bueno, yo creo que el partido se traduce en una jugada, que es el penal muy mal pateado por Arnaldo. Aquí no venga con cosas de la cancha, de que justo el punto penal estaba dañado, nada. Horrible, horrible. De verdad no es digno de un jugador de primera edición. Y nos agarramos la cabeza a todos los hinchas porque sabemos que él no es el indicador para patear el penal. Entonces, están jugadores talentosos como Ravelo, Sarrafiore, jugadores de buen pie, que incluso por ahí decían que Ravelo era el que había tomado la pelota y debe ser quizá el indicado porque el jugador con más confianza, el mejor del equipo, el que mejor está jugando quizá, el que pasa por su mejor momento en su carrera posiblemente y se la saca a un jugador que no tiene ningún mérito para patearlo, más que querer sacarse una mala racha que es netamente culpa de él. Estaba haciendo un partido realmente malo antes del penal, Arnaldo, y bueno, después de él confirma un poco lo que él viene haciendo esta temporada, este 2024, y también el año pasado, que también fue nefasto. Hay algunas opiniones divididas, obviamente siempre lo van a ver porque son subjetivas, pero a mí no me ha gustado para nada, es un jugador muy limitado con el porte que tiene y hacíamos acá en la interna la comparación con Estefan Pino, un jugador que también no es de los más hábiles, no es de los más técnicos, pero sabe así generarse situaciones, sabe convertir, sabe pararse donde tiene que estar y sabe jugar con su cuerpo, Arnaldo Castillo no tiene ninguna de esas, ni siquiera cabecea, teniendo más de un metro noventa de altura y siendo siempre más alto que sus rivales, entonces ya cansa este tema, yo quiero que no juegue más en mi equipo, está Bianchi o démosle la oportunidad a algún canterano que venga por ahí, pero de verdad a Arnaldo ya no lo queremos ver más. Y el resto del partido, bueno, creo que Hint está haciendo un correcto partido hasta antes de eso, había tenido algunas oportunidades, un tiro de Sarrafiore que pasó cerca acá, lo vimos adentro incluso, Guachipato no estaba haciendo prácticamente nada de daño, pero bueno, los partidos son cambiantes, de un tiempo a otro puede cambiar, o de una situación a otra, y creo que el penal que falla Arnaldo fue un punto de inflexión, no porque Guachipato se grisió, sino que porque fue un bajón dentro de los jugadores de O'Higgins y no pudieron replicar lo que están haciendo hasta antes del penal, así que vamos a ver cómo logró O'Higgins de cara al segundo tiempo poder cambiar la cara del cómo terminó, vamos a ver si es con algún cambio, para mí está cantado el cambio, creo que del arquero hasta los mediocampistas no veo ningún problema hasta ahora, pero el cambio está en el 9. Sabes que yo, Carlito, yo en muchos pasajes de tu relato, de tu lapidario relato del día de hoy, aparentemente el café estaba muy amargo en esta mañana, pero a ver, yo quiero hacer un voto de confianza de Cartillo, no lo quiero justificar por cierto, pero bueno, es parte de la contingencia de que exista en algún momento que se pierdan penales, pero lo que yo no entiendo, y es algo que probablemente a uno se cuestiona mucho, ¿por qué tanto cambio en el equipo luego del penal? Es cierto, fue mal definido, muy mal definido, probablemente de los penales que nosotros habitualmente vemos, fútbol debe haber sido de los penales peor ejecutados, ejecutados que hayamos visto, digamos, efectuando un análisis o rememorando un poco todos los futuros que hemos visto por el correr de los años, pero eso me parece un despropósito, justificarlo en pos de que, por culpa de Castillo y de su penal, el equipo bajó tanto. Francisco lo dijo, yo estoy muy de acuerdo con él, bueno, también Carlitos lo dijiste, de que vimos a uno Higgins pre-penal, post-penal, totalmente distinto, y eso no puede ser, eso no puede ser porque, insisto, los penales se tienen que convertir, no es la, existe una probabilidad, o sea, la probabilidad más alta es que convierta, pero bueno, pero hay que ejecutarlo, hay que estar ahí, creo yo y estoy de acuerdo de que en ese momento era justo merecedor del gol o Higgins, pero también luego de eso, porque también, perdón, veníamos precedidos de una serie de ocasiones de gol claras de Higgins, quizás en ningún momento el arquero de Guachipato tuvo un gran ataje, o que bordeó el travesaño, pero, pero veíamos una construcción, veíamos una idea, y veíamos que Higgins a lo menos llegaba, y además de eso le complementas de que Guachipato no te estaba cargando por su lado ofensivo, entonces todos los elementos estaban dados para que tú perfectamente puedas decir hoy, o Higgins en este momento, en este preciso momento debe ir ganando 1 a 0, y habría sido un elemento de justicia si hubiese convertido Castillo, no convirtió, ya hemos hablado latamente, de manera extensa, respecto de cómo fue ejecutado, por cierto, quisiera dejar una especie de cierta consideración de que cuando se convierte, digamos, le cometen la falta al jugador de Higgins, el primero que toma el balón y se predispone a patear fue Castillo, y por lo que yo vi al menos, creo que no vi jugadores... Ojo, que se la quita a Ravelo. ¿Perdón? ¿Se la quitó a Ravelo? ¿Le quita la pelota a Ravelo? Ya, se la quitó a Ravelo, o sea, en el fondo ya, Ravelo quería patearlo, y bueno, Castillo se tenía confianza, si tampoco hubo una gran discusión es que probablemente pueda haber estado designado dentro de los posibles pateadores de penal, pero ya fue, ya fue, lo pateó, lo pateó muy mal, pero insisto, yo, me es difícil entender cómo ese cambio tan drástico de Higgins una vez ejecutado el penal, porque hubiesen pasado unos minutos más Francisco, de este primer tiempo, y quizá hubiésemos estado comentando una victoria parcial de Guachipato, que por los últimos 10 minutos al menos, creo que era merecedor, porque llegó, y llegó profundo, y llegó con ocasión clara de gol. Ojalá, ojalá que la conversación de Juan Manuel Alcanzaro, Francisco, muchachos, haya sido de tal magnitud de que no pueden perder la intensidad en relación a lo que hemos mostrado, especialmente en la primera parte del primer tiempo, porque también Guachipato está jugando bien, Guachipato viene con confianza, el equipo que está de moda hoy en día en el campeonato por la victoria que tuvieron a mitad de semana por Copa Libertadores, entonces si tú dejas que el equipo rival tome la iniciativa, ya sabemos que O'Higgins ha tenido incontables ocasiones y situaciones que podemos relatar por los años, en que O'Higgins, por ciertas desconcentraciones, por ciertas licencias defensivas, te terminan marcando, y con eso el equipo rival termina cerrando el partido. Ojalá, ojalá que O'Higgins vuelva a lo que mostró el primer tiempo con un equipo bastante fluido, especialmente en el medio campo, lo comentamos también antes que terminara el primer tiempo, creo que es lo mejor en estos primeros 45 minutos respecto a O'Higgins, que vuelva esa fluidez en el medio campo, para que ojalá volvamos a tener mayores ocasiones de gol en comparación a Guachipato, y no darle la iniciativa a Guachipato, que con sus armas bastante limitadas, ha generado ocasiones de gol en estos primeros 45 minutos, muchachos. Así que Francisco, les dejo palabras finales porque iba a comenzar en el segundo tiempo. Sí, no, solamente decir que sin cambios ni O'Higgins ni Guachipato para este segundo tiempo. Así es, así es. Ahí está el amplio análisis de este primer tiempo que tiene Guachipato y O'Higgins, 0 a 0. Vamos a comenzar la segunda etapa sin modificaciones, muy bien lo decía Francisco. Los mismos Eleven en Guachipato y O'Higgins. Que espera la instrucción del señor Riquelme, que aquí está. Y con esto comienza, por supuesto, el segundo tiempo. Ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó. Acá está Brea, que se viene de inmediato para Guachipato, con Loyola. Este es Loyola. La pelota viene para Montes. Encima lo tenía Sarrafiore. ¡Sí, sí! Acá está Ravelo. Ravelo mueve la pelotita. Pasa atrás para que reviente Antonio Díaz. Antonio tirando la pelota aquí para Arnaldo. Arnaldo y Sarrafiore. Viene a correr Sarrafiore. Se quiere meter por el medio de Calderón. Recupera Gazzolo. Falta. Tiro libre. Tiro. 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 Ojo con lo de Sarrafiore. Muchecho abajo. Yo por lo menos lo vi muy complicado al momento de caer. No me la quiero jugar. Pero se ve fea. No sé cómo la verá usted abajo. Me parece que le queda enganchado el pie. ¿Viste? Va a entrar. No, va a haber cambio. Sí. Sí, le queda enganchado el pie. Y se toma la cara. Está como muy adolorido Sarrafiore. Y bueno, y entra, como decías tú, Israel, entra el cuerpo médico a revisar a Sarrafiore. Tiene una pinta de cambio, pero... ¡Óntale, nano! No me refiero acá a lo que a Vicente. ¿Dónde está el enano? ¡Enano! ¿Está caliente el enano, Jair? Me parece que está frío el enano. ¿Jamón? No sé si se mueve el enano. ¿Se cambió a roja? Está completamente de negro. Juanma. No, está con la misma ropa. Juanra. No, ese está con mucha ropa. Está perdiendo el asco. ¿Qué pasa, Avereiro? No, no pasa nada. Con la cova, Avereiro. Cerró la puerta, voy a andar con cola. Viste que le acostumbro a todos lados. Bueno, sí, tiene cuidado. Va a ser el tiro libre acá con Brian Ravello. Va a buscar el área recién sobre dos minutos del segundo tiempo. Está tratando de recuperar a Sarrafiore. Con 10 por lo pronto. Centro de Ravello al área. Cabezazo. La pelota le quedó a Arnaldo. La pelota va a sacar primero Rodríguez. Ya, bueno. Desde el fondo. Acá está Antonio Díaz que recupera. Balón para Jerjo Leiva. Leiva y el avance con Ravello por la izquierda. Centro de Ravello en carrera. La pelota rebota en Loyola. Loyola va a despejar desde el fondo con la cabeza. Va a recuperar a Cabrea. El lateral va a ser para O'Higgins. Todavía sobre campo de Guachipato. Sí, sí. Reistérelo. Le dice que iba a jugar Antonio Díaz. Está Sarrafiore en cancha. Está en la vertical, dijo el doctor. Acá va a ir el lateral de Antonio Díaz. Juega la pelota el Toño. Lo va a buscar Arnaldo. Rechaza a Maranca. Impresionante. Acá está el Toño Díaz con otro lateral entrando sobre tres minutos del segundo tiempo. Este es Leiva. Leiva y Ravello. Ravello maneja la pelota encima de la marca de Felipe Loyola también de Brea. Se despega Ravello. Va tirando el balón más atrás al último hombre que es Leonel Mosevic. Que va a jugar con Nicolás Pernic. Acá está el portero Zoresto, Nicolás Pernic. Despeja Pernic. Pelotazo largo con incluso toda la cancha para que venga aquí. ¿Quién? Ravello. Ravello en el toque por bajo con el Toño Díaz se despega el Toño arranca el Toño para él viene la pelota sale desde el fondo Gasolno recupera para que la tenga Brea Brea encima con Ravello y Sarrafiore aquí va sacando la pelota sobre la banda derecha recupera a Sarrafiore había mano del hombre de Guachimato el tiro libre para O'Higgins en la mitad de la cancha. La robo en el servicio de lavado de Cheltener y a venir lavado de nosotros ficha de lavado mil pesos y ficha de aspirado a mil pesos y dale cariño a tu regalón. Además contamos con la gama de productos premium Cheltencar Visítanos en la Cheltena República Sale Mosevich va jugando con Juan y Díaz Juan y Díaz y el Nico Penanich acá está Nicolás Penanich va saliendo con Mosevich desde el fondo celeste igual a 0-0 con Guachimato tú lo vives tú lo vives a través del Locos por el capo en el 95 mundo unido pero a través de los Locos por el chat en YouTube Locos 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 por el capo tiro tiro libre para la gente de Guachipato Tienda Opita abierta las 24 horas del día 7 días a la semana las mejores promociones octoburguesas papas fritas y más gran variedad de cerveza y licores para tu elección acumula.cmr en cada compra visítanos en la Cheltena República acá está Malanca Malanca saca la pelota por la mitad de la cancha aquí aparece Silva Silva tiene el balón todavía el contrario que pone abajo no no es Belisario el doctor Rosa ah ah no me hablaba a mí no es que va pasando allá abajo por eso quiere que va el pierdo ahora sí debe ser yo pensé que era mi profe aquí es como la señora tía ojo sí por eso te iba a decir ojo que está Loyola en el área la va sacando Juani Díaz acá a Malone le queda Silva viene Silva Silva Montes Gasolo Malanca saluda a la señora Gilda jefa era mi profe de química y a la señora Magaly también saluda sí también Antonio cayó falta 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 tiro tiro activa migro para Guachipato con pretensiones estimado Estación de Servicios Chelsea de República de Chile 24 horas toda la semana te esperamos para brindarte la mejor atención promoción el lubricante autoservicio lavado y tienda pita todos los medios de pago puntos y mucho más estamos en la avenida República de Chile 0-180 se salgó Universidad de Chile a 5 minutos se juega en el Nacional Cabral le llevó al arco estuvo olvidable el golkeeper azul 0-0 50 minutos ya 50 minutos ya en el porcional andén acá que es un buen tiro libre a ojo en diagonal a la portería del Nico Beranich está para Montes y para Castillo le va a dar Montes Montes esa pelota se fue por arriba al Monte va a salir desde el fondo ahora Nicolás Beranich para el Júnior Mico Piloto por ti Tusto cancela con la aplicación de Shell Mico Piloto en la estación de servicio Shell de República de Chile de forma segura y sin contacto y acceda a grandes beneficios y descuento con tus tarjetas bancarias asociadas a la aplicación Juan y Díaz con el fútbol del fondo para el Júnior de sacar el técnico Beranich Beranich va a tirar este balón lejos cuidado lo apretaba ahí Maxi Rodríguez el balón viene para Moisés González que está en labores ofensivas perdidas acá va saliendo el balón quería rescatarlo Calderón pero el lateral va a ser para Guachipato lo va a jugar me parece Antonio Castillo que juega con las dos el equipo siderúrgico va a jugar Castillo esta pelota en el lateral aquí viene la pelota para que la tenga Mozevich Mozevich y Leiva Leiva y Sarrafiore esto es la mitad de la cancha todavía en territorio de Higgins pelotazo de Sarrafiore no busca Brian Ravelo va a entrar al área sigue Ravelo acá viene Ravelo con la pelota viene Ravelo todavía Ravelo con el balón que buena jugada hizo Ravelo entró al área la hizo solito solito quería Ravelo además finiquitar consiguió un corner tiro de esquina para Higgins una buena llegada que hizo absolutamente solo Brian Ravelo te esperamos en otro canal de Youtube Tuto todos los programas de lunes abierta y todos los partidos siguiendo el capo de provincia participa y se más de uno de los locos por el chat el mismo Ravelo va a ejecutar el tiro de esquina lo acompaña Sarrafiore en el área Moisés Mosevic Arnaldo Juan y Díaz y Calderón esa es la armada celeste acá viene Ravelo cortito le quedó a Moisés rechaza primero Maxi Rodríguez para la gente de Guachipato que estaba todo en su territorio acá mucho espacio entre Pera y Chimoya que tienen todo el campo de Higgins a disposición acá sale Camilo Moya Moya y un pelotazo largo Moya y un pelotazo pero a la antigua el que le cayó muy bien a Esteban Calderón que la bajó además sin problemas acá viene Calderón la chocorrer viene contra Antonio Castillo avanzaba Calderón el lateral es para O'Higgins en ofensiva nueva clínica Clever Salud un equipo humano y profesional altamente calificado infraestructura de primer nivel tecnología de punta centro de imágenes especialidades exámenes de laboratorio centro de imágenes con resonancia scan en intenciones quirúrgicas atención por Fonasa y Zapres el gol de la U el gol de la U acá viene Moisés tirado un centro se iba bueno la pelota se va al tiro de esquina de paro Higgins no gana la U a Coquimbo con 1-0 con este resultado la U puntera con 22 le saca 6 al segundo la U que es Iquique con 16 tercero con 13 cuarto Higgins con 13 a la espera de lo que haga New Lens cobre no a Colo Colo centro y palestino sí señor entró Leyva está tapó parra tapó parra tapó parra tapó 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 parra y esa pelota que le quedó ayer con Leyva sobre el segundo paro le salió muy al medio rechazó parra va a insistir O'Higgins con el lateral ya voy con los comentarios lo más claro de O'Higgins en el partido después del penalty kick acá está la pelota de Moisés González entrando casi en 10 minutos viene otra vez pasar otro tiro de esquina insiste O'Higgins ataca O'Higgins machaca O'Higgins Francisco estuvo y el colega muy cerca sí una jugada que viene desde el córner una serie de rebotes le queda y el colega a la entrada del área se acomoda saca el remate le salió muy recto va muy recto hacia la posición del portero pero de a poco empieza a insistir O'Higgins empieza a acercar a aparecerse a lo que fue los primeros minutos del primer tiempo centro de Sarrafiore salió Martín Parra con los puños va sacando esta pelota la gente de Guachipato desde el fondo acá recupera en la mitad de la cancha Camilo Moya Moya va tirándose pelotazo largo para que venga acá Ravelo Ravelo y Sarrafiore Sarrafiore y Ravelo Ravelo va a entrar al área le pegó de zurda no señor se apuró Ravelo podría haber hecho 15 cosas mejores Ravelo se apuró va a jugar Guachipato desde el fondo y muchas otras cosas más con el mejor precio y descuento todos los días visítanos en nuestro horario continuado de lunes a sábado desde las 9 a las 0 horas y los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas estamos ubicados en la avenida este en 857 a paso de la carretera del Cobre en Rancagua además de cuidar la salud de tu familia cuidamos la economía de tu hogar farmacia más sanal tu farmacia vecina si esa es la zona negro la zona que zona barra malón para Cris Martínez que caía pedía falta de Moisés González nada va a salir desde el fondo Nicolás Penanich para O'Higgins que tuvo una clara recién ahí con el remate de Yércola iba si porque la de Ravelo nothing nothing lo dijiste voy a vivir en tu relato las 15 cosas mejores que ser y eligió la 16 la 16 Mosevic Penanich y Juani acá está Juani Díaz Yerco Leiva cuidado cuidado acá está el Toño el Toño salía por bajo acá con Yerco Leiva Leiva quiere irse con balón dominado el toque para Ravelo Ravelo y Díaz Díaz y Moya Moya sale ahora sobre la banda derecha para que avance Moisés González adelante del Sarrafiore más adelante Calderón acá la tiene todavía Moisés Amanza la pelota viene para el zurdo Sarrafiore camiseta 7 acá viene Sarrafiore Sarrafiore y el pelotazo al área para Arnaldo primero el rechazo de Gasolo acaba recuperando la pelota en la mitad de la cancha la gente de Guachipato primero aparece el faraón Mosevic acá está Díaz Díaz abrí y se equivocaba interrumpe la carga Felipe Loyola Loyola para el que corre a Freya viene Freya quiere correr primero está Juani Juani y la pelota atrás para Nicolás Penanich Penanich sale con el Toño Díaz todo esto por la banda que da la calle Freyre acá está Díaz el pelotazo largo para que venga la carrera de Arnaldo Castillo viene ahora Esteban Calderón la va a llevar Calderón viene contra Malanca acá la Malanca la tiene atrás para que aparezca Martín Parra el portero de Guachipato va sacando esta pelota desde el fondo Malanca ¿Puedo hacer una crítica muchachos? dígame impresionante lo que se demora siempre este cuerpo técnico en general en hacer los cambios ya hay un problema dentro del partido sin solución Ojin no ha generado disparos al arco importante aparte del penal los otros han sido totalmente desviados o no han sido llegadas claras tiene que abrir la cancha está Ausky en el banco de suplentes está Diego Bonanote para necesitar hombres de refesco ah bueno los de Pérez que le gusta eso hubo falta de Maxi Rodríguez que se que lo tiró para atrás de la nueva está Diego Bonanote está Ausky y por ahí me parece que tienen que venir los cambios está Biancho aunque no creo que sea la solución pero se viene Buenanote muchachos bueno gracias pues Juan Manuela hace rato que se viene pero es una reacción me parece que el cambio de Huachibato si que va a salir se viene Buenanote y otro más puede ser Ausky no se si lo ve usted hay otro más ahora disculpa pero convengamos que seguramente va a ser jugador por jugador digamos no creo que modifique el esquema porque gusto o no el partido está controlado solo por el resultado no lo quiero explayarme respecto de lo que es el juego pero si tuvieran los números fríos es simplemente vamos 0 a 0 entonces seguramente para el criterio de Azconçada el partido está totalmente controlado es Ausky veremos en un momento en un empate en Calera termina jugando aquí en contra vamos a ver vamos a ver en Huachibato se fue Freya y ingresó Gutiérrez posición por posición aquí va a entrar el enano Bonanotte y también Ausky vamos a ver por quién van a ser las modificaciones recién en 14 y medio del segundo tiempo 0 a 0 O'Higgins y Huachibato va a salir Antonio Castillo está entre la marca de Calderón prefirió rechazar afuera y va a ser el lateral Moisés González estos dos solucionaron muchos problemas en la quinta región el domingo pasado sí señor acá está el enano Bonanotte y el Perrowski balón venía adelante para Calderón perdió sacó Chris Martínez la pelota rebotó Moisés González el lateral va a ser desde el fondo para Huachibato en 15 del segundo tiempo estamos todavía 0 a 0 J y R los capos del PBC ubícanos en Villan 820 Rancagua somos especialistas en materiales de riego y agua potable PBC PPR HDPE Cobre Insumo y equipo por Apicima atendemos y orientamos a nuestro cliente para encontrar la solución de su necesidad J y R los capos del PBC ahí están las modificaciones es Sarrafiore repite lo de Calera Sarrafiore por perdón Bonanotte por Sarrafiore y Auski por Calderón Calderón repite lo lo de Calera muchachos cuidado acá la pelota le cayó a Auski tras un error en la salida de Guachibato Auski Leipa Leipa Bonanotte Bonanotte Leipa Leipa Bonanotte acá está Bonanotte Menano control la pelota la tira atrás para que venga Juani Díaz y tiene un zapallazo adelante nos vamos saliendo Antonio Castillo acá recuperó Guachibato vuelve Moisés González en la insistencia el cabezazo de Renzo Malanca que venía contra Arnaldo se va a perder sobre el fondo va a salir Martín Parra Gabriel como es el partido con esta modificación la modificación la estamos esperando los hinchas ya están pidiendo los cambios que fueran oportunamente con el equipo necesario para que los jugadores puedan dar cuenta del marcador me parece que la comparación de Bonanotte y Auski viene a haber un refresco en áreas que nosotros estamos muy débiles el día de hoy porque no hemos podido marcar pero parece que que Arnaldo Nazario está jugando gratis o sea no ha generado muchas ocasiones ha tratado de pelear pero sin generar nada entonces yo creo que gratis ojalá que pueda arreglar el tono y que se mandó el primer tiempo va a salir el Nico Peranich desde el fondo acá está el pelotazo de Peranich viene para que vaya arriba primero la gente de Guachibato le cae acá Jim Martínez Martínez y la pelota con Chris Martínez que buena pelota que buen cambio lo hizo a Montes viene el perro Auski a recuperar esa pelota primero está Montes insiste Montes tiene el control de la pelota acá la cambió toda otra vez para Chris Martínez avanza sobre banda izquierda frente a Moisés González centro al área cuidado bueno le va a caer a Gutiérrez esa pelota se la agarraba Rodríguez nos complicábamos todo se fue afuera va a salir Peranich en saque de portería mini restaurant el sabor de lo tradicional exquisito plato de 1974 ven y disfruten de nuestro plato clásico de una renovada cocina internacional con la calidad y el cariño de siempre estamos en los antiguos 511 secuestro nada como almuerzos familiares en mini restaurant mini restaurant el sabor de los tradiciones están repitiendo en la transmisión de la televisión igual de Universidad de Chile una salidita a cazar mariposas del mono Sánchez pero delante el mono Sánchez se mata 27 partidos buenos al año y 3 en manos aquí va uno juega Martín Parra en el fondo para la gente de Guachipato no está saliendo malanca 18 con 13 Antonio Castillo balón atrás para Martín Parra otra vez Martín va saliendo desde el área 0-0 Higgins y Guachipato acá en la cancha del teniente Higgins llega a 13 puntos igual a la línea del tercero que es la Unión Española acá está Montes Montes y él pasa para allí Martínez viene a primero Leiva abajo recupera el Toño Díaz el Toño sale sobre la izquierda para que venga la carrera de Ausqui aquí viene Ausqui viene el perro sí acá viene contra 12 guía no pudo viene y le ganó el aguante de Gazzolo sale sobre la banda derecha la gente de Guachipato el toque abajo para Maxi Gutiérrez viene la pelota le rebota Antonio Díaz el lateral en la mitad de la cancha es para Guachipato lo que me tiene caliente el partido yo no sé si los muchachos abajo coincidirán o no no veo Higgins desesperado intenso por querer ganar el partido todo muy tranqui todo muy calmo a lo mejor yo estoy más desesperado porque veo el resultado acá de Universidad de Chile y todos ganan de local y nosotros no pero bueno ayer ganó la Católica de Vicente eso sí ganó Unión y acá no veo la desesperación Pelerich se demoró una enormidad en sacar un saque de fondo como si fuéramos ganando no sé me tiene caliente y me tiene Arnaldo me tiene ya pero la culpa ya no es de Arnaldo porque está en la cancha pues ya hay un responsable y sabemos quién acá está Cris Martínez que la va a echar a cuerda contra Moise González sigue Cris Martínez avanza Martínez sigue contra Moise viene la lleva contra el banderín se le fuerza pelotita va a ser lateral para Higgins desde el fondo entrando sobre 20 minutos David Muce partido apretado totalmente totalmente el partido a ver tomando un poco las palabras de Raer en el sentido de que claro termina siendo un poco irritable la 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 parcimonia por cuando viendo Higgins pensando que está de local que está 0-0 pero bueno para hay que entender también que el técnico seguramente la señal que le entre con el segundo tiempo y lo que la señal que le entrega en estos minutos del segundo tiempo es que sencillamente el partido está controlado estando 0-0 le puede por cualquier jugada particular una situación excepcional convertir el primer gol ahora en cuanto a lo que el desarrollo de lo que ha sido este segundo tiempo Higgins lo bueno lo bueno dentro de todo que ha logrado tener un poco más la pelota asimilándose mucho a lo que fue la primera parte del primer tiempo en el sentido de que Wachipato el que espera ha tenido ciertas aproximaciones nada profundo salvo un tiro creo que de Chris Martínez pero el resto del tiempo está el resto digamos del segundo tiempo ha estado relativamente controlado pero ¿qué pasa? está bien Higgins controla el balón pero necesita ser más profundo porque como bien dice Israel y aquí me termino somos local la obligación está de ganar y si es que ya nos ganamos hoy día nos quedamos relegados Bonanote ¡Bonanote al banco! ¡Qué bomba! metió en el arro Bonanote 25-30 metros le pegó iba adentro iba al ángulo voló Martín Parra espectacular la manda al tiro de esquina córner para fin estacionamiento Astorga 453 en pleno corazón Narancagua como seguro y conveniente un amplio espacio para dejar tu auto mientras realizas las actividades en el centro de la ciudad manténlo impecable centro de Bonanote la pelota la va sacando la gente de Wachipato acá viene recupera Yerko Leiva todavía insistencia a O'Higgins gana Wachipato en el fondo va saliendo con Montes el balón lo recupera el Toño Díaz en la mitad va saliendo el Toño con elegancia y el Toño tiene que tocar más rápido aquí viene la pelota para Bonanote Bonanote y el centro a la área viene acá solo se le pasó sale Malanca antes de que la pelota le pudiera llegar a Arnaldo estaba adelantado dice el árbitro que Bonanote venía volviendo sale Wachipato desde el fondo Lava Pro el autoservicio de la vada de Chelsea de República ven el Lava Todo Auto con nosotros ficha de la vada 2000 pesos ficha de aspirada 2000 pesos y dale cariño a tu regalón además contamos con la gama de producto premium Shell Calcar visítanos en la Shell de República van a venir tres modificaciones entre ellas el Sacha Saez en la cancha para Wachipato acá recupera el balón O'Higgins lo tiene Ravelo sobre campo y territorio ser este empata cero a cero O'Higgins y Wachipato lo tuvo Bonanote en un gran remate que contó con una mejor tapada aún de Parra 22 y medio acá viene el ataque de Wachipato balón para Rodríguez acá está Rodríguez entró Felipe Loyola cuidado que entró al área si tira centro atrás puede estar venía sale Moya revienta la pelota Mosevic a donde caiga no más Arnaldo Castillo y el pivoteo buscando a Ravelo acá viene Ravelo que trata de solucionar todo solo siempre Ravelo acá la pelota recupera la mitad de la cancha la gente de Wachipato con Montes este es Gonzalo Montes pelota para Silva Silva sale con Malanca se ofrece como opción de pase sobre la izquierda Antonio Castillo la pelota viene acá para que maneje Silva Silva y Montes Montes adelante con Jimmy Martínez revienta Moisés González cabezazo de Malanca cae en la mitad para Leiva Leiva para Hernando Castillo que pide falta no señor recupera Gazzolo Gazzolo y Antonio Castillo el pase por bajo para que la tenga Chris Martínez acá está Martínez para Jimmy Martínez pase adelante para Antonio Castillo que se quiere meter al área está contra Mosevic se metió hasta el fondo centro está se lo perdió Montes no alcanzó Montes y calzamos nomás el agón de Machipato cuidado centro la va sacando Mosevic queda la pelota en el área todavía fue el notazo atrás la va a sacar Camilo Moya cuidado acá viene la respuesta aquí con Auski Auski la cambió toda para Buonanotte tiene que estar en el primero acá ay se le arrancó un poquito a Lenano sigue Buonanotte con la pelota se va a meter al área está para Buonanotte enganchosa su zurda le pegó la pelota a Malanca que la viene a pelear para que no se fuera no señor no iba a llegar aunque fuera el moto va a salir respuesta de uno y otro lo tuvo Guachipato le faltó físico a Buonanotte en esa no logró terminar bien la jugada a falta de aire nomás si señor está frío todavía acá estamos y se consale la pelota viene para Arnaldo perdido contra Antonio Castillo acá el balón en la mitad de la cancha con Montes Montes la sacó rapidita para Chris Martínez acá estamos al golpe y golpe centro de Martínez va saliendo Leonel Mosevic Mosevic saca esa pelota para que venga Buonanotte se perdió va a salir en el lateral Guachipato que viene con tres modificaciones el Sacha Saez viene primero Torres que va a entrar por Chris Martínez esa es la primera modificación después el 14 que es Villanueva va a reemplazar al 20 a Jimmy Martínez y el Sacha Saez va a reemplazar al 9 al Maxi Rodríguez son los tres cambios en Guachipato Tienda Opita abierta las 24 horas del día 7 días a la semana la mejor promoción en hot dog hamburguesa papas fritas y más gran variedad de cerveza y licores para tu elección acumula.cmr en cada compra visítanos en la Shell de República ahí está la sustitución el maestro muy bien entraron Torres Villanueva y Saez se fueron Martínez Martínez y Rodríguez va a venir al lateral de Antonio Castillo al ladito de su entrenador señor Sanguinetti balón que viene adelante para que el pelé Torres el recién ingresado va saliendo camino Moya primero Moya por bajo para Arnaldo Castillo que le va a tocar obviamente acá está Malanca Malanca saca la pelota para Antonio Castillo Castillo que le hace de lujo viene y le va a resultar ante la marca de Yerco Leiva sí señor se juntó con el Sacha Saez acá está Saez Saez y la pelota con Gonzalo Montes Montes más atrás para que la tenga acá solo abre sobre la derecha para que venga la carrera de Felipe Loyola Loyola y el toque bajo con Carlos Villanueva acá está Villanueva entró al área hizo una de más Villanueva vaya el toquecito el zurda mal horrible va a salir Nicolás Penal desde el fondo en tu momento Francisco Espinoza para que me cuentes qué te parece este segundo tiempo sí Javier sabes que es exasperante lo de Castillo a esta altura no gana ni una no pelea pelota que llega le rebota la pierde y coincido con Israel si te fijas mira Kiki tratando de salir toquecito no veo esa urgencia por tratar de salir a buscar el partido me parece interesante lo de Buenanote coincido también con Israel que quizás le falta un poquito más de físico en esa jugada en esa pelota que le quedó con ventaja no tuvo no le dio el físico para irse solo frente al arco me parece que el cambio está más o menos cantado debería salir Arnaldo debía haber salido unos tres meses atrás pero bueno qué se le va a hacer acá venía a recuperar Ojin se en ofensiva no alcanzó Moya va saliendo Montes Montes sale por la mitad de la cancha ahora con Villanueva acá está Villanueva abrió la pelota para que la tenga acá y maneje el ataque Gutiérrez que le hacía una de lujo a Antonio Díaz pero no alcanzó se la completa recuperó Antonio va saliendo desde el fondo Antonio Díaz el pase para que domine la pelota acá Auski trae balón dominado viene para Ravelo acá está Ravelo busca el espacio por el medio sigue Ravelo a ver si a Ravelo le gusta abrió para Leyva sobre la derecha entra al área centro viene la saca primero se va la pelota se va la pelota el tiro de esquina córner para Ojigui estación de servicio Chelsea de República de Chile 24 horas toda la semana te esperamos para brindarte la mejor atención promoción el ubicante en tu servicio lavado izquierdo pita todos los medios de pago puntos M y mucho más estamos en la avenida República de Chile 0-180 va a venir el centro de Buenanotte tiro de esquina de Buenanotte pierna cambiada para ver si lo lanza un poquito más cerrado centro de Buenanotte venía para Moisés González rechaza el Sacha Saez el balón le vuelve a caer a Buenanotte va a sacar otra vez centro al área ahora va bueno viene segundo palo primero cabezazo defensivo de la gente de Guachipato que responde viene buscando la carrera de Maxi Gutiérrez que es rápido también viene a su marca Camilo Moya en el duelo los cortes de pelo acá viene Gutiérrez se raspó Moya se tiró la pelota le terminó dando al de Guachipato en laterales para O'Higgins buen partido de Moya lo mejor de O'Higgins probablemente no veo otro mejor sinceramente y hay que decirle a González que ponga el bus pero cuando haga uno primero antes no es necesario Moisés González saliendo sobre la banda derecha ahora trata de centralizar el fútbol quería buscar a Arnaldo primero está Malanca acá el balón viene atrás para que lo tenga Gasolo Gasolo sale aquí buscando un compañero a la mitad de la cancha que es Villanueva Villanueva vuelve a tirar un pase mal calculado pero recepciona la pelota Torres antes de que se fuera acá está para Gonzalo Montes Montes que siempre tira el pase bien acá está para Villanueva Villanueva venía en el duelo contra el faraón Mozevich que ganó entre dos salió Mozevich y después salió entre tres muy bien acá está Ravello Ravello y el pelotazo extraordinario para que corre Buonanotte si Buonanotte la se viene Koldegowski viene el centro de Buonanotte la tiró de derecho la tiró mal se apuró Buonanotte en esa carga le falta físico Javi y no lo digo al contrario una crítica muy fuerte hay dos jugadas que van si lo pintaron de extremo que iban a jugar de extremo tiene que estar bien llegar fuerte a la pelota y llegan con los justos David totalmente va a haber estaba con campo abierto la opción pero claro por alguna razón que nosotros tenemos que entender lo cargan volanteando por derecha casi incluso a rato como un extremo sin tener esa particularidad pero claro probablemente lo que debería ser mejor entonces es enganchar hacia adentro y hacer la diagonal porque para que esté perfilado con su pierna que en este caso es la zurda porque con derecha ya vimos ya que un centro a los Fabiano Ormazábal versión O'Higgins acá está Camilo Moya saliendo desde el fondo desde Estadio Seguro lo dicen 5.514 espectadores confirmados gracias gracias don Pablo acá está Ravelo Ravelo buena noche buena noche vamos a manejar esta pelota otra buena pelota para Ravelo peguele Ravelo ay se devoró Ravelo no le quedó nunca vamos Ravelo acá está Ravelo pelota atrás para Juani Díaz Juani Díaz más atrás para Nicolás Penanich que está muy lejos de su arco pero muy lejos acá está para Mosevich Mosevich va saliendo Armando otra vez ahora otra vez con Juani Díaz quiere salir por izquierda otra vez O'Higgins va cruzando el Ecuador de la cancha recién con toda la calma Juani Díaz y se devuelve atrás con Camilo Moya 30 minutos del segundo tiempo 0 a 0 acá está Moisés González Moisés y el toque adelante para Arnaldo quería pelear perdida con Antonio Castillo sale y rechaza Maranca cae la pelota acá sobre el campo celeste con Juani Díaz Juani Díaz y Leonel Mosevich acá está Mosevich jugó con Juani Díaz se exaspera la gente porque entiende lo mismo acá está Mosevich Moisés González está vuelta loca la gente aquí me imagino todavía con el elemento no ha volado el elemento de apoyo está a buen resguardo todavía ya qué bueno Martín Juani Díaz Juani Díaz y la pelota larga para que venga la carrera de Antonio acá venía Antonio Díaz quería correr rechaza Maxi Gutiérrez en laterales para O'Higgins moviéndose sobre campo de Guachipato la busca Auschi para él viene la pelota venía Auschi pedía falta nada dice el árbitro que él me ha pedido una falta el Toño tampoco hay mantiene la pelota de Higgins aquí con Camilo Moya Moya avanza sigue Moya el pase por bajo para Ierco Leiva Leiva envió la pelota y afuera acá está venía Auschi y lo va sacando Gazzolo no la pudo controlar de buena manera Auschi avanza el Toño Díaz quiere correr el Toño Díaz contra Gutiérrez sacó centro Gazzolo la va rechazando en el área Loyola Loyola en definitiva acá la pelota le caía a Saez no lo venía para el torre recuperaba Leiva sale Malanca O'Higgins en su totalidad en campo de Guachipato el pase por bajo para Arnaldo Arnaldo y Buenanote sale Loyola desde el fondo viene Peranich lo viene a molestar el Sacha Saez Peranich abriéndose la izquierda acá con el Toño Díaz que la tira más alta que el estadio esa pelota pero cayó prácticamente está donde mismo el cabezazo de Arnaldo Castillo recupera Gazzolo para la defensa de Guachipato acá viene Gazzolo salió Gazzolo con Villanueva Villanueva ahí Gutiérrez Gutiérrez y el central al área viene para el Sacha primero está el cabezazo de Moshevich viene a buscar Moshevich y el Sacha Saez balón atrás para que entre Antonio Castillo que remató ayayay Peranich volado para la foto juega desde el fondo Gilles micro piloto por ti todo cancela con la aplicación de Shell micro piloto en la estación de servicio Shell de República de Chile de Ford Segur sin contacto y descuentos con tu tarjeta asociada a la aplicación sale Moshevich Juani Díaz Juani Díaz acá está Peranich salió del fondo Nicolás Peranich estamos sobre 33 el pelotazo adelante se viene se viene se viene Bianchi el pañe aquí está el pañe aquí viene el perro Auski Auski quería manejar la pelotita va saliendo desde el fondo Cazzolo que revienta viene a buscar el Sacha pero está Moshevich primero Guachipato le acomoda bastante el empate tranquilidad dijeron de Higgins tampoco se ve con una locura por conseguir la diferencia acá está Buonanotte viene Buonanotte insiste Buonanotte viene Malanca primero pasa Buonanotte saca la gente de Guachipato acá quiere avanzar Gonzalo Montes que pedía una falta de Moise González nada no reclame Moise vamos acá está la tiene Moya va a sacar centro al área Moya esa pelota pasó al segundo palo para Ravelo Ravelo Buonanotte se pone golazo si la empalmaba bien a lo Vicente si la empalmaba bien era un golazo se queja indignado Montes se le salió hasta el zapato reclama la falta y fue falta de Moise González sin lugar a duda nada el árbitro Cora lateral nomás ahora en favor de Higgins querían sacar ventaja Guachipato hay dos hay dos hay dos hay dos Torrealba y Bianchi vamos arriba va a entrar Ricardo Torrealba y Bianchi si señor disculpen por favor hay dos menores de edad acá gritando como enajenado yo me gustaría que llamaran a los adultos responsables de estos menores de edad miren las publicaciones los primos en palme a propósito se va Arnaldo Castillo entra Bianchi y va a entrar el gato Torrealba yo lo entiendo en todo caso el que había aquí también estamos para para poner y saca el mejor de la cancha Camilo Moya pasa Moise González al medio Torrealba de lateral devuelve la pelota buena nota la gente de Guachipato yo soy alguien que es diferente esa pelota no se devuelve estamos en 35 del segundo tiempo seguimos 0 a 0 acá está Martín Parra sale Parra tira esa pelota larga para que venga la carrera acá de Torres venía a cabecear venía primero Gato Torrealba también venía a buscar ahora quién en Ansacha Sáez 80 minutos en el pasional lo sigue ganando el postero el fútbol tiene la unidad chiste 1 a 0 te esperamos en nuestro canal de YouTube todos los programas de lunes a viernes y todos los partidos siguiendo el capo de Policia participase y sé más de uno de los locos por el chat balón que tiene acá y aguantaba Bianchi le pusieron un patadón ahí Malanca cayó Bianchi en la mitad de la cancha va a jugar oye me voy a jugar me puse la mochila que está abajo epa qué pasó qué pasó qué pasó aquel le hay que pasar en la mochila sí, ahí abajo ahí abajo está bien va a jugar el Gato Torrealba este tiro libre sobre la mitad de la cancha entrando en territorio de Guachipato 0 a 0 Higgins pelotazo de Torrealba buscando la cabeza de Bianchi la bajó horrible acá está Paramontes nueve puntos le está sacando el puntero a Higgins nueve en la fecha ocho alguien se lesionó ahí y solo quién fue Juani Juani Díaz y solito ah bueno termina en el piso Juani Díaz complicado y Toño Díaz hace la seña del cambio y no hay más cambios no sé si hay más cambios ahí se prepara ¿quién es? se prepara Navarro ¿no? tendría que ser si Navarro si Navarro habían entrado Moranote Torrealba Bianchi falta uno también que entró y Ausqui quedaba el espacio para la última modificación va a entrar Navarro el año pasado me parece que no se podría haber hecho el cambio porque eran tres ventanas pero incluida la ventana del entretiempo y ahí O'Higgins en este caso no hizo la ventana del entretiempo y va a ocupar las tres ventanas en el segundo tiempo yo supongo que está bien ¿eh? si porque antes no se podía va a entrar Navarro por Juani Díaz que se lesionó absolutamente solo y va a la camilla y todo va bueno si algo faltaba dale en este nueva clínica Clever Salud un equipo humano y profesional altamente calificado infraestructura de primer nivel tecnología de punta centro médico de especialidades examen en el laboratorio centro imágenes con resonancia escáner intervenciones quirúrgicas atención por Fonasa e Izapres visítanos en Cáceres 630 Rancagua agenda tu hora en Cleversalud.cl y en el teléfono 640 10600 nueva clínica Cleversalud medicina inteligente pensando en ti va a entrar Pedro Navarro entonces se va Juani Díaz de la cancha le quedan 5 nominalmente a este partido más los descuentos tiene una pinta de desgarro lo de Juani Díaz si, 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 si fue absolutamente solo en la banda se tiró al piso al tiro compañero pidió cambio al tiro no jugó bien allá Juani no es el nivel que nos tiene acostumbrados acá está la mitad de la cancha Silva pelota atrás para Malanca Malanca y Castillo acá está Castillo tiró esa pelota Castillo viene por aquí primero Rabel el balón lo trae Torres para la gente de Huachipanto toca por bajo se junta con Montes Montes y Torres que viene contra Moisés González avanza Torres pasó entre Moisés y el gato acá la pelota la tiene Montes centro por bajo acá la pelota viene toquecito entró Torres quería tirarse señoras y señores juega O'Higgins en el barrio en Farmacia Manzanal podrás encontrar tus medicamentos y muchas otras cosas más y con el mejor precio oferta y descuento todos los días visita el nuevo en el monstruo horario continuada de luna sábado desde la 9 a la 0 hora los domingos y festivos desde las 10 a las 22 horas estamos ubicados en la avenida Einstein a paso de la carretera del Cobre además de cuidar la salud de tu familia cuidamos la economía del hogar Farmacia Manzanal tu farmacia vecina Antonio Castillo la pelota en la mitad de la cancha acá para Torres Torres que viene a buscar a quien hacia adelante viene y avanza Silva Silva se mandó Silva sigue Silva viene contra el gato acá está el gato aguanta el gato sacó para que sea lateral para Huachipanto viene pasando Juan y Díaz frente a nosotros bien lesionado está Juan y Díaz acá está Silva no sea nada de gravedad acá está Gasolo venía se la pinchaba Ravelo viene a pelear arriba Moisés González pedía falta de Silva para mí no había nada sí señor dice el árbitro va a jugar O'Higgins este tiro libre desde el fondo estamos en 41 en el segundo tiempo va a jugar esta pelota del Leorel Mosevich encima venía la marca Villanueva ya jugó Mosevich lo hizo con Pedro Navarro que está jugando de central el balón viene para Ravelo acá está Brian Ravelo pelotazo adelante para que maneje Ausky Ausky y Ravelo la perdieron acá está Villanueva arranca Villanueva quiere salir pasa Villanueva viene Guachipato el pase venía por bajo acá viene Montes cuidado si le pega Montes está venía la pelota viene estuvo Navarro adelante estuvo Navarro acá viene Ausky pésimo pelotazo recupera la pelota Guachipato con Montes Montes y Antonio Castillo Castillo delante para Torres viene Torres quiere correr pasa por su espalda Castillo sigue Torres Torres va a sacar el centro al área malo el centro rechaza a Mosevich acaba sacando Yerko Leiva pero el balón lo vuelve recupera Guachipato en la mitad de la cancha con Silva acá en bolsa Nicolás Pérenic tiene que salir rápido Higgins ah bueno Pérenic va a salir o no va a salir maestro pasó con una de bowling aquí a Pedrito Navarro sale Navarro 42 Navarro en la pelota adelante para que la tenga Brian Ravelo Ravelo en el pelotazo largo con Bonerote gana la pelota en la mitad de la cancha Guachipato acaba tirando balón adelante para que corriera Torre viene recuperando ahora Torrealba acaba salir Torrealba Bielo Torrealba ahí en la mitad de la cancha con Moisés González Moisés y la pelota para Brian Ravelo pasa Ravelo la mitad de la cancha pasa por izquierda el Toño Díaz adelante de él está Ausky el balón viene para el Toño acá está el balón para Ravelo Ravelo maneja la pelota balón atrás para que lo tenga Navarro solamente Moisés ahora tampoco está el territorio Rancahuino avanzó tiraba el pelotazo pegó esa pelota en el Sacha Saez el lateral es para O'Higgins en campo de Guachipato JIR PDC los chicos del PDC ubican en el Millán 820 de Rancagua somos especialistas en materiales de pie en Guayagua Pustable PDC PPR HP Gobertsumo equipo para Piscina atendemos y orientamos a nuestro cliente para encontrar la solución de su necesidad Juan de R los capos del PDC Octavio Bianchi con Diego Bonanote Bonanote Guito Real no falta sí falta va a ser tiro libre para Figgins cerca del área de Guachipato sobre sobre la línea del lateral no va a dificultar el propio Bonanote me parece que se va a quedar ahí mismo a 43 y medio del segundo tiempo ya vamos con cuánto adicional vamos a jugar es que en un momento nos levantan el cartelito ahí pero de cuánto más jugamos va a venir al centro de Buananote pide que se vayan todos no hay nadie solamente pera Nietzsche en sector de Higgs va a venir al centro de Buananote todo Guachipato en su área el único que no sube a cabecear es Navarro centro de Buananote al área y boteaba esa menota Moisés González no aparecía nadie más juega Guachipato desde el fondo mini restaurant en el sabor de lo tradicional exquisito plato de 1974 ven y disfruta de nuestro plato clásico y una renovada cocina internacional con la calidad y el cariño de siempre está montado el único de garra en el puesto 11 puntos nada como a bolsa familiar en el mini restaurant mini restaurant en el sabor de lo tradicional acá venía Octavio Bianchi sale del fondo Malanca la pelota de la recepción ayer con Leiva Leiva para el enano Buananote acá está Diego que buena pelota de Diego Mario aquí está Rabelo centro bajo va sacando Malanca era buena idea entre Buananote y Rabelo va a ser otro tiro de esquina gol de Goquimbo 1-1 el pasional muy bien 1-1 la un Goquimbo Chávez el poche 7 minutos centro de Buananote al área viene Mosevic la pelota cayó para Auski que tiene una media chilena viene Parra se asegura el portero de Guachipato dieron 7 de adición acá en el teniente golazo al 9 este 9 la agarró al borde del área grande de primera un golazo el del Pirata 1-1 Blau con Coquimbo en el pasional esto es tu pasión negro acá lo pintó a Villanueva el árbitro del encuentro aparece recién la segunda amarilla el otro que tenía la ley en Villanueva ahora en Cochipato ya jugó Higgins rápidamente viene Toño Díaz se lanzó un ataque el Toño la marca es de Gutiérrez recuperó Gutiérrez como huele el penal de Arnaldo Dios mío como huele sobre todo considerando el resultado Santiago Francisco sin comentario Arnaldo es impresentable y Arnaldo como jugador irrelevante intrascendente oye Francisco pero cerramos al 0-0 ¿lo firmamos ahora ya? no hay que ir a buscarlo mira mira como está la tabla no hay que ir a buscarlo aquí Vicente Castillo me dice que lo cerramos al 0-0 lo firma ante notario con mayor razón hay que ir a buscarlo claro que pasó adaptado offside acá el hombre de Guachipato queda en el piso el gato Torrealba gente le pide que se pare al gato este es tu momento gente de zona disfrútalo Lava Pro el autoservicio de lavado en Shell de República ven y la auto auto con nosotros ficha de lavado 2.000 pesos ficha de aspirado a 1.000 pesos y dale cariño a Torregalón además contamos con la gama de productos premium Shell Tech Car visítanos en la Shell de República ven y el pelotazo para que la buscara de Sacha Saez rechaza a Mosevich ven el que venía de Moisés González acá la tira afuera nomás el Toño Díaz parece que van a cobrar falta de Gasolo sobre Moisés Montes pide la asistencia médica para el choque ahí de ambos capitanes de Gasolo y Moisés quedan ambos en el piso por lo pronto pero el tiro libre hace para el Higgins el único fiesta o pinta abierta las 24 horas del día 7 días a la semana la mejor promoción es Hot 2 porque esa papa frita sin más gran variedad de cerveza y licora para tu elección acumula.cmr en cada compra visítanos en la Shell de República se paró Villanueva me parece que Moisés tendría que hacer lo mismo ahora ahí está muy bien queda poquito poquito este partido ya acá está va a salir Penanich ya jugó el portero celeste la pelota viene para Bianchi venía el cabezazo de Bianchi buscando a Ravelo Ravelo y Leiva Leiva maneja la pelota en la mitad de la cancha el pase atrás viene para quien la tenga Navarro abrió sobre la izquierda con ah bueno tenía un odio en el zapato el Tonio Díaz no ha jugado bien el Tonio Díaz tiene una situación personal muy complicada y la parte humana así pero pero en los futbolísticos acá la tienen Sacha Saez para Guachipato el lateral ahora es para O'Higgins ya lo jugó rápido Ausqui quería buscar a Bianchi rechaza Gazzolo balón que le cae por acá el Nico Peranich acá está Peranich un territorio de O'Higgins sale Peranich con balón dominado el pase por abajo para Leonel Mosevic Mosevic va a tirar el pelotazo sí señor ahí está el viejo y querido pelotazo largo venía para quien para que venga Ausqui a pelear contra Loyola gana Loyola sale con Gutiérrez Gutiérrez en el fondo otra vez viene Loyola quiere echarla a correr está la marca del Toño Díaz también Boise González el pase atrás para Navarro Navarro y la pelota con Mosevic va a ser un cambio Guachipato me parece con el ungimiento que tenía el entrenador acá ah bueno Mosevic quiera la pelota con el alquero que representenía pelotazo hasta ver mira que hizo el alquero el pelotazo de Beranich la pelota viene buscando a quien acá solo que gano en el fondo mira acá recupera la pelota Guachipato y se viene viene el pase para Torres cuidado viene Guachipato acá está Torres va a entrar al área la marca de Torrealba centro de Torres atrás con el Sacha la dejó pasar Montes la agarró mal por suerte Montes la agarró mal porque si no está el primero de Guachipato ya está ahora el primero es el último si Guachipato no se ha decidido a ganarlo cada vez si Guachipato hubiera puesto el acelerador en los últimos 10-15 minutos este partido creo que lo termina ganando el acelerador y ahora se desmayó un jugador de Guachipato que seguramente va a entrar a ver si los Montes que nos pueden comentar con vientos finales irritantes los dos Giggs Rael disculpa pero de verdad te extraña no pero me molesta independiente de lo que tú quieras me molesta tratemos de hacer un ejercicio de obviar eso si todos queremos que gane pero te extraña no 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 me extraña me molesta por eso creo que el técnico que gane hoy día y aunque haya ganado el domingo pasado creo que se tiene que ir igual mira yo creo Rael pero una simplemente una confetura mía yo creo que Asconzabal tiene que haber quedado conforme con este resultado yo sé que aquí se me va a tirar toda la gente encima pero yo estoy tratando de ponerme un poco en la cabeza del técnico yo creo que de haber visto los resultados que hicieron en el torneo que el empate el punto Vicente mira con una cara indignado pero yo creo que Asconzabal tiene que haber quedado conforme con este 0-0 se va a justificar con el penal por cierto ahí la tiene ahí la tiene ahí tiene para justificar claro pero como va a justificar con un penal si queda conforme o no con el resultado no de que en el fondo te va a decir de que el equipo buscó pero tuvimos penal que fue mal convertido que fue designado es lo que dice Francisco estoy de acuerdo va a justificar la justificación pero viene su fuero interno va a quedar conforme acá está Navarro se fue Villanueva y entró Cárcamo en Huachipato fue lesionado Villanueva que había entrado al segundo tiempo viene Arrabelo viene Arrabelo entró al área centro de Arrabelo va sacando la defensa liderada por Gasolo acá viene Gutiérrez el pase de Gutiérrez no insiste en salir solito no más Gutiérrez uy que barrida le pegó a Husky tiró un patadón Husky cobró solamente la falta va a jugar Huachipato desde el fondo el tiro libre nos acercamos al final estamos listos me parece que vamos a jugar a lo mejor un minutito más va a salir Parra con esta pelota Parra en el pelotazo largo lo viene a buscar al Sacha Saez primero el cabezazo de Mosevic acá el balón lo agarra Castillo viene a correr contra Bonanotte pase por bajo la agarró Sacha cuidado está Torres en el área la saca Torrealba le quedó a Saez definía y era el primero le pegó a Torrealba sigue el ataque centro de Castillo pegó en cuidado en Neiva que insiste en Tony Castillo la va a echar a correr está la marca de Bonanotte también mantiene la pelota Silva Silva adelante con Castillo pasó Castillo entre el área está para Huachipato cuidado puede venir Carca veamos a Kajowski que terminó defendiendo Bianchi se tiene que dar vuelta pero el árbitro lo termina acá terminó el partido con un O'Higgins sufriendo 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 sobre el final O'Higgins y Huachipato empataron 0 a 0 acá en el teniente dieron 7 minutos tuvieron 3 minutos parados por las lesiones de los jugadores de Huachipato eso el árbitro no le dice nada cuidado con la salida de González se manifiesta el agente Francisco si y sabes que muerto de la risa es González iba feliz estoy de acuerdo con David me parece que iba súper conforme con el resultado bueno lo dejo abajo para que nosotros instalamos acá arriba a Francisco si quiere para llegar pueden empezar a cerrar sus comentarios del partido y nos desplazamos a zonas mixtas se Israel muchacho lamentable lo que ocurre el día de hoy si bien se suma un punto pero obviamente tuvimos para poder hacer 3 puntos en los posicionados como en el tercer lugar y bien más de lo mismo más de lo mismo que hemos visto a Gonzábal su planteamiento que parece que está conforme con un resultado donde pudimos verlo ganado no tuvo le tuvo miedo al rival Huachipato también si hubiese acelerado un poco más si hubiese mejorado un poco los cambios Huachipato no hubiese ganado jugaron a media máquina por llamarlo de alguna forma por lo tanto obviamente uno no queda conforme con este resultado para que hablar de lo de Arnaldo Castillo realmente una vergüenza para un futbolista profesional que le ocurra eso y él no arregla el problema o sea está bien puede fallar pero puede solucionar el problema no lo soluciona con un nivel muy bajo futbolísticamente por lo tanto es una decepción podríamos habernos quedado con los tres puntos y nos quedamos con un resultado muy amargo para los hinchas celestes quizás para el técnico Suma y su justificación es que jugó ganado contra el campeón del fútbol chileno con un equipo que ganó en Brasil donde están muy alto nivel por lo tanto se conforma pero nosotros yo por lo menos a modo personal a los títulos personal no quedo conforme podríamos ganar este partido por lo tanto para mí el día de hoy fue una decepción a los hinchas se manifiestan sobre todo con Arnaldo Castillo que pasa a ir o algunos insultos voy a dejar el micrófono hacia arriba voy a dejar el micrófono Francisco bien ahí sí ahí sí sí estamos estamos ok ya estamos ok ya voy a subir y dejar el micrófono dale bien hasta ahí entonces el un partido un partido que bueno termina siendo en este este 0 a 0 con los hinchas que que le faltó pelearlo hacia el final parecía yo yo coincido en el en el comentario que hacía David durante el partido yo creo que es un resultado que deja conforme el turno y lo creo desde hace mucho rato creo que lo expresaba un poquito a lo mejor en uno de los programas que hacíamos en la semana que el entrenador mientras no pierda está feliz incluso si perdiera por un marcador apretado pudiera echarle la culpa a todo lo que lo rodea también no hay problema en la justificación y eso se ve en la cancha y eso se ve en la cancha no te escucho no se puede lo vi salir muy conforme venía muerto la risa conversando con alguien la verdad que no no lo vi muy complicado por el resultado yo creo que si Guachipato te lo hubiese apretado en los últimos 10 minutos te lo gana y lo mostró en la jugada final si no se cruza bien Torreal vas a pelotir adentro en la última no sé yo yo estoy muy contrariado y complicado con 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 este ojín sabes lo que pasa que encima siempre encuentras la justificación hoy día se va se va a escudar en el penal hicimos todos los méritos para llevarnos el partido jugamos mejor dominamos al rival que si si no es por una circunstancia del destino que que la cancha justo estaba mala donde pisa el Antlo Castillo para el penal y y por ese lado se la va a sacar y me parece que que lo lo del penal es impresentable o sea un jugador profesional no no puede patear un penal de esa manera absolutamente yo nunca había algo igual ni en el fútbol amateur no no yo nunca había algo igual el 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 penal de de Arnaldo Castillo de de hoy día yo yo creo que lo vimos ¿ah? yo creo que lo vimos pero en contra en Copiapó por ejemplo no no pero no 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 tan mal tan mal el Nico Vargas pero es que le pegaron fuerte esos penales le pegaron fuerte y claro en el afán de romperle el arco al arquero se le fue para arriba pero pero este no le pega fuerte no le da elección se va por por eso yo en algún momento pensé que había tratado de picarla sí sí porque porque trata de 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 no sé de honestamente no sé qué cresta quiso hacer yo yo quedé con la sensación también como que la iba a picar y a la mitad de camino se arrepintió y le pegó fuerte y se le fue y por eso como quedó ahí entre pedidos sí no 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 fue picotón no fue la justificación de ese penal a un jugador personal la verdad es que en fin un la verdad lo que siempre te deja esta sensación amarga no tras los partidos bueno termina siendo uno más Jim que va a llegar ahora a 13 puntos no es su primer empate en el campeonato había ganado cuatro había perdido tres hoy día es su primer empate en el y comenzamos a sufrir los efectos de la ley de gravedad que que tanto que tanto comience que tanto nos dice Carrasco pero hoy día sumaste lo que pasa es que sumaste uno nomás y sumaste de local y te faltó creo que la convicción de ir a buscar el partido yo creo que eso Jim no lo tuvo nunca yo creo que los primeros minutos hasta el penal la tuvo hasta la tuvo lo fue a buscar se creó ocasiones tuvo el remate de Sarrafiore se creó se acercó al arco de Guachipato se fabricó el penal y me parece que después del penal el equipo tiene un bajón decae y en el segundo tiempo ya no solamente el equipo no logra levantarse de la situación de penal sino que sube su nivel también Guachipato y te lo iguala te lo aprieta se crea también ellos su ocasión a mí en algún momento ya promediando el segundo tiempo no sé si firmaba el empate pero tenía esa sensación de que chuta en cualquier momento nos vamos a desconcentrar vamos a apavear dos segundos y nos van a hacer un gol y se va a acabar el partido afortunadamente eso no pasó y finalmente claro lo menos malo es llevarse un empate pero me parece que también faltó convicción lo de insisto lo de Arnaldo es impresentable no solo por el penal o sea es un jugador absolutamente irrelevante intrascendente me acuerda mucho de lo que era Marco Medel un jugador que entraba a la cancha y no aportaba no peleaba ni una pelota unos centros que tú ves va al cabezazo con un jugador que mide 20 centímetros menos y el jugador le gana el cabezazo entonces es un que empieza a exasperar muchas veces vimos jugadas en que o Bonanote o Ravelo o Sarrafiore enfrentaban no sé dos contra dos o tres contra tres situaciones de ataques de Higgins y finalmente levantaban la cabeza y el que tenían al lado era Arnaldo y preferían tratar de jugarse a la personal y no darle la pelota o sea los jugadores ya comienzan a no tenerle confianza a evitar darle el balón porque saben que probablemente si le ponen una pelota con ventaja si lo dejan mano a mano con el arquero va a ser una jugada perdida prefieren ellos jugarse a la personal y tratar de ellos de definir la jugada y así Ravelo tuvo una o dos Sarrafiore también tuvo una o dos que por no entregar la pelota terminan haciendo una de más la terminan perdiendo espero uno nunca sabe lo que va a pasar con este técnico pero este debería haber sido el último partido de Arnaldo como titular a no ser que tengamos alguna situación de lesión o algo así el tema el tema el tema Francisco lo que te ofrece como alternativa tampoco es mucho mejor porque vaya a poner a Bianchi y todos sabemos también que Bianchi es un Arnaldo argentino es lo que hay yo me la jugaría a estas alturas con Ausky y con Calderón yo creo que es lo mejor que tenemos y se vieron bien en la calera yo creo que es lo mejor que tenemos porque Arnaldo yo creo que esto ha sido de los partidos más malos de Arnaldo Castillo que es un jugador que nunca se ha destacado por su calidad técnica ni mucho menos no, no el pato lo que está haciendo no, pato buscando comida un paquete de papas fritas que estuviera abierto no ¿quién es el papá de ese niño que no le da comida hombre? el papá del niñito que no le dan comida que tremendo que grande creo que gente de zona se lo va a ir a pelear el paquete yo creo que le gana pero lo de Castillo es una cosa el planteamiento y lo que hace Higgins es otra y lo que hace Higgins también es lo que termina siendo bien decepcionante encuentro yo y partido tras partido es un equipo que no tiene convicción de que puede ganar y que los golpes le están afectando mucho yo coincido contigo creo que Higgins fue uno hasta el penal y después del penal no es que haya perdido la iniciativa ni tampoco que se vio absolutamente sobrepasado por Guachipato creo que Guachipato no jugó con el acelerador a fondo creo que Guachipato le faltó le faltó el instinto asesinó a Guachipato le faltó un poco más un poco más de sangre y te lo apuraba y te lo ganaba que MP4 me mataste con el MP4 es una reliquia impresionante está bien está bonito está lindo está lindo yo tenía uno pero el nano es una reliquia sí está bien sí si vamos a la cancha tenemos eso que yo quedé con la sensación también de que Guachipato vino después de su partido por Copa Libertador no digo que vino diezmado ni que vino a regalar ni mucho menos hay que cambiarse pero sí que le faltó de pronto meter un poquito más por ahí y sobre el final cuando apretó pudo haberse llevado los tres puntos también queda uno con este desánimo lo recojo que bien todo el ánimo caribeño ahí lanzalo lanzalo ahí está le vamos a pedir la muleta al pato andaba buscando algo para comer ya leo a los locos por el chat también ahí que están con sus comentarios por supuesto con tremenda sintonía les agradecemos como siempre su preferencia con una sintonía avasalladora que es lo que le falta aquí obviamente lo tienen los locos por el chat que es una sintonía tremenda y que no va a ser el número uno siempre partido ya les leo ustedes también con su opinión respecto de este 0-0 que es un 13 puntos momentáneamente con el partido el segundo lugar con la unión a falta de que se ponga para el partido se trata lo que puede hacer el cobrero con el cobrero esta noche el partido tiene dos partidos de esta fecha y además tiene el suyo con precisamente guachipato por jugarse el miércoles 17 va a estar lindo mañana el programa me imagino a Carrasco esplayándose tiene que tener unas ganas de comentar el penal de comentar la cuestión de comentar la actuación de 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 Arnaldo Castillo ¿no? bueno y mire ahí está nuestro técnico mira mira míralo desde acá se va a declarar para el para el para el y yo lo veo muy tranquilo sonriente muy tranquilito sí te va a decir empatamos contra un equipo un equipo como te digo que juega copa libertadores que es el último campeón te va a decir un mercado de juegos la explicación siempre está la explicación siempre está bueno mire ¿qué le pasó? ¿se escucha? ¿está bien? no lo escucho para nada no a ver ahora sí ah bueno sí lo noto que corte de pelo metió que corte de pelo barbería dominicana pero bueno vamos a ir también con los con los amigos del Chac me imagino que no no están muy contentos yo creo que no no sé si algún hincha de O'Higgins se puede ir conforme y se puede ir contento el día de hoy después de lo que vimos después del penal después de los Arnaldo no sé me parece que va a ser una semana complicada en el monasterio hola sí qué tal ahora sí hagamos un cambio posicional que yo ando medio medio inválido ahí sí déjeme escucharlo ahí muy bien Javier voy a escuchar cómo se escucha muy bien escucho ruido ambiente ahí abajo me parece Javi sí lo escucho perfecto ah ya no estábamos probando comunicación perfecto ahí está un CV 10 puntos también vamos a ver qué qué pasa ahí está la camarita amiga muy bien está Sanguinetti hablando y nosotros interrumpiendo como siempre lindo momento escúchame Javier sí sí necesitamos que si Francisco si es que existe un cable plug que va a la sala de conferencia lo puedan traer ok ok si es que existe un cable plug que va a la sala de conferencia que lo puedan traer que lo puedan traer un cable a la sala de conferencia un cable plug sí ok mire lo que le voy a mostrar lo vamos a subir luego a nuestras redes ah eh me va a conectar el chino Jai no necesario una joyita que tenemos ahí nos mandó un amigo de del programa una vista privilegiada del del penal de 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 Arnaldo lo vamos a subir lo vamos a subir sí señor sí señor eh lo van a conectar lo van a conectar desde lo van a conectar de abajo al final de Israel sí ya perfecto no no lleve nada no lleve nada estamos impecables aquí vamos a esperar sonido desde la desde la sala de eh desde la sala de conferencia Javier si Javier lo escucho ok eh nosotros nos vamos a quedar con sonido tú quedas con el canal para poder determinar si si deseas o no meter audio de conferencia mientras nosotros quedamos atentos a las jugadoras de ahí tú ahí mezclando y jugando me parece que está en el canal 8 sí en el 8 sí tranquila ahí vamos vamos a tomar a Cristóbal Castillo ok dale por mientras ok ahí está Cristóbal eh he tratado de hacer las cosas de la mejor forma posible me he preparado para para cuando me toque hacerlo de la mejor forma eh me veo bien me veo trabajando de buena forma como digo pero hay que esperar la oportunidad esto da muchas vueltas es un camino largo y estamos empezando nomás así que hay que seguir enfocado hay que seguir trabajando y en algún momento llegar a la oportunidad y para ese momento me estoy preparando ¿no se puede ayudar a Coquimbo? sí Coquimbo como decía también allá un rival duro en su caso se hacen fuertes pero nosotros vamos a ir con nuestra idea con nuestra propuesta a enfrentar a un buen equipo gracias está Cristóbal Castillo por acá vamos a a tomar a Juan Fuentes Juanito dale fue justo a poco fue justo somos Estación Celeste Radio Garberto sí bueno no no puede estar por el margen de una pequeña molestia que que bueno tomamos la decisión de no arreglar para estar ya disponible para para el próximo fin de semana como dices tú claro obviamente uno se va con un poco de amargura por el resultado necesitábamos ganar hoy para para seguir estando arriba seguimos estando pero obviamente se te van acercando los que vienen de abajo pero bueno como dices tú creo que fue un un partido controlado obviamente que las ocasiones de gol que tuvimos que no fueron muchas no las pudimos concretar bueno el penal que se nos va también que eso también hubiera cambiado un poco la circunstancia del partido pero bueno creo que el equipo está bien se ve bien estamos con toda la edución de ir a buscar los tres puntos a Coquimbo ¿Cambia el partido de ustedes después que pierden el penal o no? no, no creo que siguió igual pero obviamente si va el marcador arriba Guachipato sale a buscar un poco más fue un equipo que quizás no esperó más que venía a presionar nos costó entrar a ver por momentos con espacio pero bueno creo que el equipo está bien lo que yo siento lo que veo en la semana está bien obviamente tenemos que crear las situaciones de gol porque si no hace goles no puede ganar ¿Y eso por dónde pasa Juan? bueno ahí está o sea el partido pasado pudimos convertir varios goles este partido no pudimos no hemos podido ganar de local que creo que es una duda que tenemos así que como te digo creo que hay que seguir hay que insistir tenemos un partido muy difícil el fin de semana que vamos con todas las ganas de traernos los tres puntos Juan ¿Ustedes entienden la molestia de la gente de no poder ganar de local ya van tres partidos consecutivos y el público sale molesto del estadio? Sí, o sea como dices tú sale molesto a veces por momentos pasajes del partido también se siente la gente que que se desespera un poco y creo que obviamente es normal pero también entender que que no vamos a querer tirar la pelota todo el rato arriba y regalarla o sea es entendible porque la gente quiere ganar nosotros también queremos ganar pero bueno creo que hay que darle la tranquilidad que obviamente si no no convertimos los goles acá en local se nos cuesta mucho entonces pero obvio obviamente pero a veces quizás los más nuevos que están no entienden por qué la gente se empieza a desesperar o o ya se escucha murmureo porque la pelota va hacia atrás y bueno nosotros que llevamos más tiempo le intentamos de dar la tranquilidad de explicarle lo que dices tú que obviamente que necesitamos ganar siempre nos hacíamos fuertes de local pero bueno creo que tenemos que seguir estamos ahí arriba todavía no estamos peleando el descenso todavía no estamos abajo estamos cuartos o sea si nos vamos por lo estadístico no estamos en una mala posición obviamente necesitamos ganar o sea todos queremos otra imagen queremos queremos insistir en lo que estamos hay muy buen plantel por momentos se juega bien por momentos mal tenemos un rival un rival hoy obviamente que venía haciendo las cosas bien que hoy tampoco no nos propuso tanto pero bueno creo que tenemos que insistir también en el tema de la cancha la cancha está malísima o sea la cancha está muy mala y bueno también eso lo tenemos que hablar nosotros con los del club con los dirigentes para ver qué puedan hacer con eso ¿cuál es lo personal? tiene una lesión muscular según el parte médico ¿cuánto tiempo estima usted de recuperación? no, no ya me meto ya el martes miércoles a entrenar o sea es una lesión muscular muy leve que quisimos prevenir no me dejaron jugar más que nada por mis lesiones anteriormente que creo que hubiera podido haber jugado pero era una si era un pego necesario no sabíamos si iba a estar 10 puntos me iba a condicionar podíamos alargar quizás un desgarro porque no fue un desgarro así que nada como te digo voy a estar disponible ya para el fin de semana también yo con un poco de molestia porque venía bien venía sintiéndome muy bien en los partidos en la semana así que bueno es parte de eso que le vaya bien éxito y la recuperación y mucha suerte ahí estaba capitán Fuentes que podíamos haber nos ido con ventaja y ya después Camilo Moya el segundo tiempo creo yo que que hubo un momento de ida y vuelta pero tampoco fueron momentos que pasamos peligro creo yo que te vuelvo a repetir creo que nos podíamos haber ido con unos 3 puntos muy sentida está Camilo Moya el mejor del día de hoy en el encuentro Camilo un gran despliegue en lo individual pero lamentablemente no se logran los 3 puntos y una deuda que ya viene del año pasado en condición de local ¿cómo lo afecta usted a veces siente el público que se manifiesta y molesto por esta situación de que no pueden convocar los 3 puntos Camilo en condición de local? obviamente que uno uno siente la molestia de la gente y se entiende pero también nosotros también queremos ir por los 3 puntos que lo entiendan ellos también a veces se molestan por un paso atrás pero a veces no están los espacios para poder ir adelante y a veces una vuelta también te hace encontrar otros espacios creo yo que que estamos no sé si en deuda porque creo yo que estamos ahí todavía arriba ahora se viene otro partido sumamente importante donde tenemos que ir a buscar puntos y poder seguir en la parte de arriba la tabla ¿se va a apretar más el campeonato empató en el último minuto con Coquimbo y habían dos puntos entre el tercero y el décimo en la fecha pasada se apretaron un poquito más todavía tú dijiste se aprieta mal el campeonato se pone mucho mejor lo que es la tabla y queremos estar ahí arriba así que vamos a seguir de la mejor manera la semana buscando cómo poder hacer daño el fin de semana Camilo que le haya bien felicitaciones para el partido individual que le haya bien gracias ahí está Camilo Moya vamos con Arnaldo vamos con Arnaldo y obviamente esta vez tuvimos tuvimos la chance la verdad que el equipo se vio bastante bien pero lastimosamente no se pudo marcar obviamente el rival venía de un desgaste jugó al contraataque entonces igual por ahí no tuvimos la más claridad que pueda marcar la diferencia ahí estaba Arnaldo tras el el incidente vamos a decirlo así el incidente vamos a movernos nos salen más jugadores vamos a movernos a la zona mixta yo creo que sería bueno conversar con Juan Manuel Esconzalos no sé si tienes audio de la zona mixta perdón de la sala de conferencia quiero déjalo probarlo hola ¿entiendes que sí? sí, sí ahí está ¿todo bien entonces ahí? hola 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 bueno un tema de volumen pero viene desde allá aquí le vamos a bajar un poquito hola 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 sí estamos aquí chinito muchas gracias sí sí primera fila ahí usted señor querido Javier no sé si estarás en condiciones de poder leer a nuestros locos por el chat sí señor cómo no cómo no cómo no mientras nosotros hacemos el aguante acá obvio no ahí estábamos con gente de zona qué grande gente de zona déjame ir acá con los locos con los más grandes quiero escribir en esta hora los locos por el chat muy bien ¿qué tenemos? traigan a la ribay dice uno por acá Sergio González hasta chupete suazo la daría toda no entrevisten más a este dice Nicolás Sangüesa cero autocrítica impresionante dice Marito Leiton saludos Marito Juan Fuentes frena el equipo al menos eso al menos hoy se vio más rápido en el medio dice Alfredo saludos a Alfredo ha subido el nivel el bulla dice por Camilo Moya a Freddy Contreras lindo día para Camilo Moya bueno pero jugó bien para mí también fue uno de los más destacados de la cancha si no el mejor Arnaldo Castillo un jugador de segunda división le pone corazón corre como loco pero para jugar a la pelota horrible dice el mágico Gómez quédate afuera nomás Juan muy malo jugar contigo jugar con uno menos dice Sergio González tranquilo el equipo se vio un poco más dinámico sin Juanito y sí yo creo que más allá de que sea Juan el hombre es la idea de jugar con dos contenciones netos y hoy día si un ponés Moya o Fuentes evidentemente que Moya está arriba de Fuentes y creo que esto debería enseñarnos también a que ya sea Moya en este caso o Fuentes cuando le toque tiene que jugar con alguien como Leiva al lado más parecido un mixto creo yo hay mejor plantel que el año pasado pero no hay técnico dice el Nico Sangüesa saludo Nico Bianchiauski Castillo no hacen nada en ataque Jano Torres aún espera una autocrítica de ustedes dice Gonzalo dice nosotros o le dice a los jugadores yo creo que a los jugadores saludo Gonzalito estaría bueno que Juan Manuel las González está armando las maletas veía mucho ese comentario respecto de respecto de del entrenador que con el empate se debería ir pero ¿qué pasó? hagamos la encuesta de nuevo fecha fecha te imaginás va subiendo ahora va a estar en 90 y algo acá en la cancha está Pablo Hoffman Ricardo Budón haciendo un recorrido de la cancha estaban así lo dijo Juan Fuerte con Mario Muñoz estaban por alguna razón hizo un recorrido extenso de la cancha el presidente con el gerente Budón como revisándola y lo decía tú lo decías lo decía Fuerte ¿verdad? ¿alguien se lo toma en serio Gonzalo Becerra y dice dígale ahora Arnaldo Nazario? yo creo que no hay que aclarar quién está ya pero bueno usted se lo toma en serio compadre ya es problema suyo buena noche ahí está el enano buena noche dale confío mucho en que este año va a ser va a ser muy bueno pero necesitamos el apoyo porque para nosotros como siempre lo digo la gente es muy importante y necesitamos el apoyo la gente se desespera ¿no? sí, sí es entendible también que la gente se desespere porque quiere ganar pero a veces también tenemos que o la gente tiene que tratar de entender que que en esa desesperación por ir a buscar el partido también lo podés perder no es que nosotros estamos pensando en que no queremos perder nosotros queremos buscar la victoria siempre pero siendo inteligente ya nos pasó con palestinos que yendo a buscarlo perdimos un partido local y que también fue injusto entonces hoy por momentos a lo mejor esas ganas de la gente de querer ganar nos lleva a tomar decisiones erróneas pero bueno como digo recién es entendible nosotros queremos ganar igual que la gente nos quedamos con un punto que que para mí no es importante no nos sirve más allá de que sumar siempre sirve pero nosotros queríamos ganar Diego hay dos jugadas claves dentro del partido en que hay contragolpes donde a usted le toca ir el balón desde arriba se veía que quizás eran jugadas que habían pasado demasiado rápido en el momento que usted entró y que no estaba todavía del todo caliente o es también quizás por temas de que no ha tenido ritmo futbolístico al 100 durante el año pues se veía como que llegaba casi como con lo justo no sé la verdad que acepto acepto lo que vos decís no recuerdo cual a lo mejor vos decís la que tiré el centro de derecha el centro de derecha ahí le pegué mal está claro que soy zurdo pero le pegué mal lo vi a creo que a Arnaldo o a Carlitos que entraban solo por el segundo palo y quise apurarme apurar la jugada y le pegué mal también tiene que ver un poco la cancha el estado de la cancha a lo mejor desde arriba parece que se ve buena pero estaba en unas condiciones muy malas donde nos perjudicó el juego a nosotros que no es excusa puedo repetir pero bueno son todos factores que a la larga influyen y a uno lo pone incómodo dentro del campo al tirar una pared al controlar cuando controlamos teníamos que darle otro toque al balón para poder acomodarla siempre perdés un tiempo pero bueno hay que seguir ojalá que la cancha para el próximo partido la puedan acomodar la puedan ir mejorando poco a poco y nada ahora a pensar ya mañana en el entrenamiento a pensar en el rival que se viene el fin de semana que estamos ahí parece que hubiésemos perdido pero nos perdimos se apretó mal la tabla empató la U en el último minuto se apretó mal la tabla quedó la U con 20 nosotros con 13 pero los que hay partidos en la tarde que va a estar muy apretados esto recién comienza nosotros estamos ahí estamos ahí obviamente que todos tenemos la sensación de bronca por el empate pero jugamos contra un equipo que juega bien que hace años viene jugando de la misma manera más allá que cambió el entrenador tiene una identidad y nosotros nos estamos armando como grupo y lo veo bien hoy creo que merecimos un poco más vuelvo a repetir el penal es importante lo fallamos pero no fue por error de Arnaldo sino por el estado de la cancha y bueno nada tenemos que seguir por este camino y necesitamos el apoyo de la gente para mi es clave la gente el ánimo que nos ponga el ánimo que nos ayude a poder en los últimos minutos tener la cabeza fresca para poder tomar las mejores decisiones Buenas noches ya nos vamos vamos a ver si podemos agarrar a ver intentémoslo por acá a ver venga gente por donde entramos hay gente eso era un crack con la cámara en la conferencia nada todavía nada ah bueno no no espérate a ver si podemos tomar a Albert Albert como le va podemos conversar un segundo no 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 gracias porque porque van a venir los jugadores a ellos tomenle nota bueno no quiso conversar con nosotros el gerente de proyección plop bueno no esperábamos nada y aún así vamos a decir que está todo bien entonces ¿cómo estás? ¿le parece? sí Isaías están anotando la gente para las preguntas no pero le falta bien vamos a dar inicio a la conferencia de prensa pospartido luego del empate de cingores entre vamos a comenzar del campeonato Itaú 2024 con Isaías Jara de radio bienvenida adelante Isaías te escuchamos profesor buenas tardes buenas tardes principalmente me gustaría escuchar su evaluación en la zona ofensiva especialmente en la zona delantera ya que pudimos también apreciar un buen desarrollo a mi parecer de la zona de volante como también de la zona defensiva ¿cuál es su impresión? ¿cuál es su análisis de esa zona del campo? bueno en líneas generales el equipo en todo momento se mostró sólido con una idea de juego con intenciones de llegar con claridad al arco adversario tuvimos las situaciones y en ofensiva nos faltó precisión cuando uno dice en ofensiva habla del equipo en general nos faltó la precisión o la contundencia para abrir el marcador en algunas situaciones no terminamos de concretar lo que insinuaba la jugada quizá por apresuramiento a veces por impericia y en otras por por el rival que tiene buenos jugadores en la zona defensiva esa es la respuesta a su pregunta bien continuamos con Eduardo Palacios de Radio Rancagua adelante Eduardo te escuchamos gracias 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 buenas tardes buenas tardes Eduardo a ver algo pasa más allá de lo futbolístico para mí uno bueno usted ya me ha dicho que no sé mucho de fútbol pero los primeros 30 35 nos parece que han sido los mejores que ha tenido Higgins con un gran rival como el último como el actual campeón del fútbol chileno Huachipat que viene de ganar en la Copa Libertadores el único equipo chileno que ganó y ustedes lo hicieron verse mal fueron superiores y tal vez lo pudieron haber concretado con el gol con el penal que erra Castillo no sé si es tanta responsabilidad suya pero el hincha igual parece que le tiene mala no sé qué pasa pero igual le endosa toda la responsabilidad hay mucha crítica mucho grito no sé cómo la analiza usted todo este tema disculpe que que tenga esta mixtura entre fútbol y la pasión que tiene el hincha por pero cuál es su pregunta esa es la pregunta ¿cuál? porque hay tanta mala onda con su persona más allá de que hoy día futbolísticamente se hace un buen partido en Rancagua frente a Huachipato mire la verdad no sé a lo que hace referencia yo tengo la cabeza puesta en el juego de forma constante y noté que la gente en todo momento alentó el equipo creó situaciones jugando de determinada manera y la gente estaba apoyando el equipo y hasta el último momento lo intentamos quizás si se generó cierto nerviosismo afuera cuando en los últimos minutos nosotros de la misma forma que creamos situaciones intentamos seguir jugando después lo otro no le tengo que dar una respuesta porque no lo analizo no me parece tan trascendente y si me quiere preguntar algo de fútbol mejor Eduardo bien continuamos con Gabriel Aros de Radio Caramelo Buenas tardes Juan Manuel Gusto Saludaldo ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Juan Manuel hoy O'Higgins salió a ganar el partido no lo consiguió ¿Cuánta responsabilidad hay de la parte técnica y cuánta responsabilidad hay de parte de los jugadores? Hicimos todo el esfuerzo para abrir el marcador y no se pudo nosotros preparamos en la semana y junto a los jugadores la forma de llegar damos la idea después ellos son los que ejecutan y a veces se puede abrir el marcador hoy no no lo pudimos hacer y tenemos que ser positivos nosotros somos positivos no pasó cuando llegamos acá que había un aura muy negativa que venía de afuera no de parte del plantel y pareciera que se regocija más las situaciones cuando el triunfo no llega se habla más de otra cosa que del fútbol el equipo hizo las cosas como para obtener el triunfo y nos faltó precisión de hecho tuvimos la mala fortuna que en la ejecución del penal se resbalara tuvimos situaciones en el segundo tiempo el rival más se replegó seguimos intentando modificamos modificamos individualmente modificamos situaciones tácticas y bueno hoy no pudimos obtener el triunfo ante un rival que tiene muy claras las cosas de cómo posicionarse de qué forma jugar el campeonato es largo estamos bien posicionados en la tabla de posiciones ojín necesita mejorar como la mayoría de los equipos en este porcentaje entiendo de 30% que va el campeonato más o menos no sé si llegamos a eso pero el camino es trabajar entender que si estamos convencidos como lo hacen los jugadores como estamos nosotros las cosas van por buen camino bien continuamos con Nicolás Vélez de Radio Bonita qué tal entrenador cómo está buenas tardes cómo le va bueno posterior al gesto de posterior al lanzamiento penal de Arnaldo Castillo se notó un gesto por ahí descontento con el terreno de juego rescatando algunas declaraciones de jugadores también quizás hicieron su pensamiento respecto de cómo estaba el estado en base a eso ¿siente usted que el terreno impidió o afectó de alguna manera lo que quiso proponer O'Higgins el día de hoy que terminó finalmente en el 0-0 bueno en la jugada del penal sí no jugó una mala pasada y después por supuesto que un terreno de juego en excelentes condiciones quizás favorece la circulación de pelota más rápido encontrar los espacios de forma más certera pero bueno es lo que se presenta y nosotros ante eso no podemos quedarnos en esa situación buscamos de todas las maneras hoy creamos situaciones el posicionamiento adversario muchas veces te da facilidades o te impide el rival creo que nos pateó una sola vez al arco en todo el partido y la cancha ojalá estuviera 10 puntos pero bueno yo no me puedo quedar en eso necesitamos seguir trabajando corrigiendo y nada más bien continuamos con Israel Valenzuela de Radio Orocoipo Juan Manuel buenas tardes buenas tardes queda satisfecho con con el resultado no no y solamente para aclararlo que significa estar bien posicionado en la tabla como para escoger un lugar para las dividir en tercio en cuarto como lo hace usted estar en en los lugares de de vanguardia estar arriba es bueno no sé porque cuál es su duda no porque en qué posición en qué posición está Higginhoi ahora cuarto pero faltan varios partidos lo comentábamos en la semana que había dos puntos de diferencia entre el tercero y el décimo entonces por eso quería preguntarle porque es engañoso obvio es verdad eso nosotros el partido pasado ganando pasamos como 6 o 7 equipos eso no eso lo tenemos claro como hay una cierta cantidad de equipos el torneo a veces no no te da un resquicio de una fecha hacia otra que si vos no sumás seguís posicionado yo entiendo que estar cercano a a los lugares de privilegio es positivo eso tiene un buen indicativo y también un desafío para sostenerlo pero es como decís vos Israel sabés que ganando nosotros ganamos después de 3 fechas y quedamos terceros y es raro pero bueno es lo que presenta el campeonato no me quedo conforme con el resultado por supuesto que deseábamos y no sé si hablar de merecimiento pero si el triunfo se lo llevaba Gigan nadie lo hubiera cuestionado hoy bien damos el pase a la última pregunta con Ricardo Obando de Diario El Rancahuino gracias Juan Manuel gusto saludarlo me gustaría tocar un aspecto que tiene que ver con Juan y Díaz sabemos que él ha sido titular junto a Mosevich en defensa una buena dupla defensiva evidentemente un desgarro no menor el de hoy va a tener que mover de aquí para adelante al menos por un tiempo ¿cómo está él? ¿cómo sintió este desgarro? Juan está lesionado no sabemos si es un desgarro grado 1 grado 2 grado 3 como hoy se manifiesta la ciencia esperemos que sea lo más pequeño posible seguramente un tiempo de recuperación va a tener son situaciones que con el vigor que se juega hoy la intensidad están dentro de de las posibilidades en los futbolistas así que bueno Juan y es un un buen profesional y esperemos que se recupere lo más pronto posible bien muchas gracias damos por finalizada la conferencia de prensa bueno buenas tardes ahí estaba el técnico Juan Manuel Lasconsal tras el empate entre Ligis y Wachipato 0-0 Javier no sé si quedas con alguna duda alguna consulta el decano a mí me hubiera gustado que hubiera dicho un lugar porque es como muy ambiguo allá apuntaba la pregunta querido Javier siempre lo dijo a principio ¿cuál era el objetivo? no lo más importante posible no sé si te recuerdas de ese concepto y ahora me parece que por ahí también como que la va de mucho amarrarse con un número y lo que me llamó la atención no sé si ustedes lo vieron así o lo sintieron así cuando la molestia de la gente decía no es trascendente claro si él no si como te digo yo si él no ¿vamos con Ravelo? dale para el próximo partido era un partido donde había que dejar los tres puntos en casa se dieron situaciones pero no se pudo si totalmente queremos hacernos fuerte acá de local no lo pudimos no pudimos quedarnos con los tres puntos lo buscamos por todos por todos lados creemos que el el primer tiempo los creamos la ocasión las pudimos concretar y bueno los quedamos con un punto que quizá teníamos las ganas de que fueran tres el ejecutante del penal ¿era la primera opción la de Castillo? ¿eso estaba predeterminado? ¿cómo es eso? si si es la primera opción siempre el que está el que se siente más cómodo con más confianza el que tira el penal Arnaldo tiene el total respaldo de tanto de nosotros como del técnico así que nada un penal fortuito que por ahí la cancha también nos ayuda mucho y bueno lo fallamos pero creo que no pasa mucho por el marcador en general ¿pudieron ganarlo? sí obviamente siempre lo intentamos lo buscamos y bueno también hay un rival que también que juega que es el último campeón y nada los va los puso las cosas difíciles también ¿brayan usted? sí un partido complicado un partido complicado que lo vamos a trabajar en la semana y nada ahora acaba de empatar con la U así que nada esperar de manejarlo de la mejor manera en la semana gracias decano ¿brayan ustedes entienden el malestar de la gente al no poder ganar de local los últimos partidos y que es una deuda de arrastre que se viene trayendo? sí obviamente nosotros siempre que jugamos de local tratamos de proponer de salir a ganar esa es la ambición que tenemos todos obviamente se entiende que la gente nos exija nos quiera que salimos a buscar los partidos pero nada nosotros estamos en la misma que ellos nos queremos ganar queremos proponer y bueno muchas veces cuando empezamos a tocar hacia atrás la gente se molesta pero tiene que entender que a veces hay que crear los espacios hay que ser paciente para poder crear la jugada y siempre el equipo va a ir a buscar hacia adelante ¿qué tan importante es ese segundo más que no le está permitiendo controlar el balón y quizá dar un pase dentro del campo de juego debido al estado de la cancha? sí, la verdad que la cancha está en muy mal estado si bien ustedes vieron también que nos está acostando en los controles en el tránsito de la pelota en la conducción en todo en general bueno la Comebol también la inhabilitó así que nada hay que ponerle ojo a eso tratar de que que nos ayude también en ese sentido para que podamos desempear un mejor fútbol que vaya bien Brian ahí está Brian vamos a ver si podemos compartir un ratito con Antonio Díaz vamos a soltar un poquito a el Brian Ravelo por el Toyo Díaz un poco de amargura porque creo que el equipo se paró en campo rival llegamos al arco rematamos giramos el balón cuando no teníamos el balón estuvimos cerca de ello así que creo que hicimos un gran partido el primer tiempo y gran parte del segundo tiempo también fuimos protagonistas nosotros así que lamentablemente no pudimos concretar pero nada hay que hacer valer ese gran juego que hicimos convirtiendo goles así que nada ajustar eso y ahora el sábado que viene con Coquimbo que también es un gran rival hacer valer este punto y ganar allá bueno más que el campeón en la cancha Antonio a mi parecer sí creo que nosotros intentamos llegamos muchas veces al arco como te repito pero nada no pudimos hacerlo valer en el marcador pero sí en el juego creo que que propusimos más que ellos así que nada eso ¿se la rompieron defensivamente? sí, sí creo que a veces que que no logramos finalizar la jugada que nos estaba costando un poco los partidos anteriores quedar mal parados y nos atacaron de contra que casi los últimos goles que nos hicieron fue todo de contra corregimos eso estuvimos bien parados y pudimos parar varias contras de ellos y hacernos fuerte atrás así que nada lo rescatable día es que pudimos dejar el arco en cero y la tarea es culminar mejor la jugada pero está costando en casa como ha sido la tónica en el último tiempo incluso el año pasado sí, está costando tengo varios partidos que se me vienen en la memoria del campeonato pasado que nosotros propusimos llegamos y tampoco pudimos concretar así que es una tarea que tenemos de hacernos un poco más fuerte acá de convertir más goles que es responsabilidad de todos mía de los delanteros de todos y nada ahora como te digo sacamos un punto que encontró un rival que venía de un triunfo importante jugando por copa y ahora ese punto hay que hacerlo valer con Coquimbo Toño de arriba se ve que le está costando un poquito más en controlar el balón quizás hacer un control dirigido debido al campo del juego sí, lo repetí hace un rato en entrevistas que me hicieron que es lamentable estar al campo de juego sobre todo para nosotros que jugamos fin de semana por medio acá somos los que nos ocupamos en la cancha y nos gustaría que estuviera que estuviera en buenas condiciones pero nada es una responsabilidad que no depende de nosotros eso esperemos que se vaya mejorando que se tomen cartas en el asunto y sobre todo por la salud de todos nosotros que venimos a jugar acá y alguien puede sugerir alguna lesión hoy día costó tres puntos parece, ¿no? sí, bueno varias jugadas también el campo de juego han ayudado a terminarla pero también nosotros tenemos que culminar mejor sobre todo en el penal de Hernando por el estado del campo de juego la pelota se levanta bueno, Antonio que le vaya a ver buena semana adiós ahí estaba Antonio Díaz hace el empate entre Oji en 0 a 0 no sé si queda alguien más nos vamos a quedar 10 segundos 15 segundos querido Javier nosotros te interrumpimos bueno o si quiere ver a los locos por el Chac no lo sé ok 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 bien estamos con los comentarios de algunos de los locos por el Chac mientras vemos si queda algún jugador de Javi ¿qué pasó maestro? no queda nadie perfecto cerramos entonces nos indica cerramos abajo nosotros subimos y espérenos po no le queda otra chau bien hasta ahí entonces estaba el buen Israel con gente de zona que estaban ahí abajo por supuesto con con todo lo que lo que era la zona mixta y también por supuesto con el la conferencia de prensa de Juan Manuel Asconzabal en esta jornada de fútbol en esta jornada que dejó Higgins 0 a 0 frente a Guachipato en el estadio Teniente de Rancagua el próximo desafío de Higgins va a ser el día sábado 20 a las 20 horas en la cancha de el Francisco Sánchez rumoroso frente a Coquimbo Unido en aquel partido donde también por supuesto estaremos desde muy temprano para aquí el agradecimiento grande a todos ustedes por preferirnos por darnos la primera sintonía de siempre por acompañarnos acá en Loco por el Capo nos reencontramos mañana a las 18 horas en nuestro programa de estudio al igual que siempre la gracia al bomberito ahí y a toda la linda sintonía de la 95.1 y por supuesto a través de YouTube nos vemos nos encontramos chau chau un matrimonio has postergado un funeral no has pagado la cuenta de la luz porque es más importante tu entrada eso solo lo provoca un loco por el capo mi lugar en el estadio jamás lo cambio ni siquiera por mi cama matrimonial para ver a la celeste aquí se confirma en el aire el estilo único y original de Locos por el Capo Locos por el Capo